naruto ataque 41 60 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 41 naruto estaba en su habitación mirando hacia el techo esperando que sonara la alarma apenas había dormido anoche llevaba un año entrenando y hoy era el día era el día en que iniciaba su primer día en la academia no podía esperar estaba muy entusiasmado con las cosas y al parecer el último año había pasado muy rápido recordó el día en que nació la hermanita de inata y ella era algo linda para ser un bebé entrenaba con inata e incluso con neji cuando neji tenía tiempo lo cual era agradable aunque ya estaba en la academia un año antes que ellos y le estaba yendo muy bien naruto también disfrutó su tiempo con sus nuevos amigos sino choji y shikamaru pero durante el año algo sucedió entre él y sakura a él le empezó a gustar mucho últimamente bueno también pensaba que ella era muy guapa y mucho más inteligente que él en el año que la conoció ella ganó más confianza y entrenó con ino los dos habían comenzado a formar una extraña amistad barra rivalidad entre los dos recordó que hacía seis meses había estado caminando por la calle con sakura acompañándola a su casa estaba en camino de todos modos y habían terminado de jugar juntos ese día inata había estado ocupada con su hermanita y los demás tenían otras cosas que hacer todo había ido bien hasta que un par de niños se les enfrentaron sólo un par de matones unos cuantos niños y un par de niñas naruto aunque enojado pudo soportarlo pero luego comenzaron a burlarse de sakura por su frente haciéndola llorar un poco fue entonces cuando naruto lanzó el primer golpe deseaba poder decir que luchó y ganó pero terminó con una paliza al menos les hizo sangrar la nariz a algunos de ellos así que allí estaba sentado contra una pared con sakura tratando de limpiar un poco de sangre de un pequeño corte luciendo realmente preocupada por él no tenías que hacer eso sabes que no me gusta ver a mis amigos lastimar a naruto se encogió de hombros si bueno nadie se burla de mis amigos además te puso triste y no me gusta verte triste sakura sonrió levemente ante eso se sentía bien tener a alguien que la cuidara y naruto siempre fue muy amable con ella claro que normalmente se metía en problemas y a veces era un poco ruidoso pero hacía las cosas divertidas y siempre defendía a ella y a los demás también recordó la semana pasada cuando alguien llamó gordo a choji y él lo defendió naruto era muy protector con sus amigos y sin importar las probabilidades siempre luchaba con todas sus fuerzas por ellos él nunca se rindió y esa fue una de las razones por las que ella le había pedido algo de entrenamiento a su padre e incluso un poco con hino se secó un poco el pequeño corte en la ceja pero afortunadamente había dejado de sangrar aunque ella y naruto nunca notaron lo rápido que siempre sanaba sólo pensaron que siempre sanaba rápido guardó el pequeño paño que tenía encima y lo miró había unos cuantos copos de sangre secándose pero no mucho y él la estaba mirando con esos ojos azules suyos tenía que admitir que nunca había visto a nadie con ojos como los de él eran simplemente ate tono azul único y después de un año todavía no había visto detrás de la máscara se preguntó qué escondía era feo tenía un susto o algo así gracias naruto kun aunque desearía no tener esta frente fea se burlan tanto de mí que sólo quiero ocultarla sakura miró hacia abajo sin querer mirarlo a los ojos recordó como hino le dijo que no era feo pero que aún era sensible al respecto naruto la miró por un momento antes de hablar en voz baja lo cual era raro en él y sólo cuando realmente quería decir algo no creo que sea feo sakura-chan me gusta creo que es u lindo honestamente no estaba seguro de qué decir al respecto pero había escuchado esa palabra antes usada por personas mayores cuando hablaban con otras personas y a la gente parecía gustarle sakura se sonrojó un poco sonriendo gracias naruto kun pero vamos te llevaremos a mi casa para que podamos limpiarte bueno naruto saltó lleno de energía e hiperactivo nuevamente crees que tu mamá hizo esas galletas otra vez son geniales a naruto le agradaban los padres de sus amigos ya que siempre lo trataban bien especialmente los padres de ino choji y shikamaru por alguna razón la madre y el padre de sakura parecían un poco inseguros acerca de él al principio pero después de un tiempo parecieron simpatizar con él también significaba que cuando su padre estaba fuera en una misión por algún tiempo podía quedarse a dormir en casa de sus amigos la familia de choji siempre tuvo mucha comida la familia de shikamaru estaba bien su padre era bastante vago y su madre a veces lo asustaba un poco pero vivían en este gran bosque con todos estos ciervos sólo estuvo con ino unas cuantas veces pero le gustó y también le gustó aprender sobre plantas y esas cosas había iniciado un pequeño lugar para flores en su patio trasero aunque su padre había estado preocupado por él por alguna razón simplemente le dijo que era relajante para él naruto recordó el año y tuvo que admitir que fue un año fantástico y ahora estarían todos juntos en la academia y no podía esperar se preguntó si encontraría nuevos amigos o no en la escuela miró su despertador y frunció el ceño estúpida alarma ya suena así que puedo irme cuando finalmente sonó sólo sonó una vez antes de que su mano se disparara y lo detuviera saltó de la cama y fue a darse una lucha y luego a cambiarse llegó a la cocina antes de que su padre se despertara y se sentó en la mesa esperándolo pero después de 30 segundos saltó de la silla y la empujó hacia el mostrador mientras intentaba prepararse su propio desayuno no fue demasiado difícil ya que sabía cocinar algunas comidas para él o para su papá ya que su papá le enseñó algunas cosas como cocinar dijo que era una habilidad importante aprender a ser independiente y algo sobre cómo demostrar lo mucho que una mujer significa para ti si le preparas el desayuno en la cama personalmente naruto no entendió esa última referencia en absoluto para cuando kakashi se levantó de la cama ya vio un pequeño desorden en la cocina afortunadamente naruto estaba mejorando esa primera vez que intentó hacer algo por su cuenta había sido un desastre supongo que alguien está ansioso por su primer día preguntó al ver a naruto emocionado y casi rebotando en las paredes por supuesto papá esto va a ser genial voy a aprender a ser un ninja con mis amigos hacer más amigos y aprender todo tipo de cosas interesantes continuó naruto para diversión de su padre había sido algo que naruto había estado esperando durante más de un año entonces vas a ir allí por tu cuenta conoces el camino verdad preguntó kakashi aunque sabía con certeza que naruto conocía el camino de memoria pero le gustaba ver a naruto así de emocionado naruto ponía esa cara cuando pensaba aunque para él parecía que estaba luchando con el significado de la vida cuando lo hacía entonces de repente pareció tener una idea en realidad papá creo que iré a ver a alguien antes de llegar allí bueno será mejor que te vayas o podrías llegar tarde dijo kakashi señalando el reloj los ojos de naruto se abrieron y rápidamente se puso la máscara y corrió hacia la puerta principal dejando a kakashi reír mientras iba a prepararse una taza de café por la mañana en el complejo yuga la joven en ata estaba un poco preocupada después de todo era su primer día y se sentía un poco preocupada de que no le agradara a nadie afortunadamente tenía a todos sus amigos yendo allí para que al menos no se sintiera sola aunque últimamente había otra cosa que la molestaba naruto parecía estar acercándose a sakura y eso la hacía sentir cosas extrañas se sintió triste porque la atención que él le mostró a sakura se encontró deseando que él se la mostrara a ella pero él no la iba a sacar de su vida siempre venía a jugar con ella y a divertirse e incluso a entrenar un poco y ahora también se sentía un poco más cercana a su primo desde que se unía a él en el entrenamiento de vez en cuando y tenía que admitir que él era mucho más fuerte que ella ella todavía casi se reía todas las veces que naruto seguía confundiendo a su padre y a su tío a veces se preguntaba si lo hacía a propósito debido a las miradas molestas que su padre y su tío tenían a veces pero todavía se sentía débil siempre estaba nerviosa con la gente y nunca podía lastimar a nadie en sus partidos libres pero cada vez que dudaba de sí misma naruto siempre la animaba y ella encontraba la fuerza para seguir adelante ella quería ser fuerte como él él nunca parecía tener miedo y siempre luchaba con todas sus fuerzas sin importar nada él la había salvado de ese secuestro la noche estaba un poco brumosa pero aún tenía pesadillas sobre eso pero naruto la había salvado y casi había muerto en el proceso todavía podía recordar haberlo visto cubierto de sangre y mata estás bien y mata salió de sus pensamientos mientras estaba sentada en la cama de su habitación y levantó la vista para ver a su madre allí junto a la puerta ella le sonrió amablemente cuando entró y le acarició el cabello suavemente nerviosa querida anna preguntó y mata asintió con la cabeza estás segura de que quieres ser un ninja entonces y mata había estado pensando en ello pero sabía la respuesta a eso ese sí lo hago quiero demostrar que soy madre fuerte que yo que puedo demostrar que no soy débil y griega miró hacia abajo mientras jugueteaba con sus dedos en su hábito nervioso su madre no se dejó engañar aunque había visto cómo y nada estaba con naruto y tuvo que sonreír sabía que a su hija le estaba empezando a gustar el chico ataque y quién podía culparla no todos los días alguien te rescata aunque estaba un poco triste si crecía y se enamoraba del chico él tendría que demostrar su valía seriamente para que inata se casara fuera del clan y mucho menos ser cortejada por alguien fuera del clan no muchos de su gente lo hacían pero hubo unos pocos porque en el pasado cuando algunos huían para vivir con la persona de la que se enamoraban o eventos que habían conducido a derramamiento de sangre y otras cosas desagradables se establecían un conjunto de reglas la persona que un yuga pudiera ver fuera del clan tendría que provenir de un entorno distinguido y mostrar un nivel muy alto de habilidades y fuerza además el jefe del clan y los ancianos tenían que estar de acuerdo una parte de ella esperaba que su hija encontrara a alguien más para evitar el dolor de corazón pero otra parte de ella quería que su hija fuera feliz afortunadamente su padre no había cedido ante los mayores acerca de un matrimonio concertado con sus hijas ya que quería al menos algo de libre albedrío para ellas además esa era la razón por la que se habían casado si lo hubieran arreglado probablemente habría tenido que casarse con otra persona y aná amaba a su marido bueno entonces vamos a prepararte innata o llegaremos tarde le dijo a su hija ayudándola a prepararse llegaron a las puertas principales y ella sintió otro dolor de cabeza golpear sus ojos con el sol brillante intentó no demostrarlo pero últimamente había estado sufriendo migrañas con luces brillantes podía empeorar mucho pero simplemente lo pospuso como estrés después de todo tenía una nueva hija que era difícil llegaron a las puertas mientras ella asentía con la cabeza hacia los guardias quienes inclinaban la suya en señal de respeto no estaban a tres metros de la puerta cuando una voz fuerte y muy emocionada les gritó y mata chan espera naruto corrió hacia ellos y se detuvo en seco naruto no deberías estar camino a la escuela preguntó aná quería caminar hasta allí con inata chan en nuestro primer día le sonrió naruto bueno entonces inata no veo por qué naruto kun no puede acompañarte hasta allí sonrió al ver que la mejilla de su hija se sonrojaba ligeramente mientras miraba hacia abajo y juntaba las puntas de sus dedos nuevamente pero si captó la pequeña sonrisa en el rostro de inata si escuchaste a tu mamá vámonos no quiero llegar tarde naruto rápidamente agarró la mano de inata lo que por supuesto la hizo sonrojar aún más mientras corría hacia la escuela con ella aná vio a los niños salir corriendo juntos se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las puertas cuando de repente se sintió muy mareada y tropezó aná sama estás bien uno de los guardias corrió hacia ella pero ella se levantó y lo regresar a la mansión tal vez tomar una siesta la ayudaría más tarde naruto estaba mirando la escuela con emoción en sus ojos inata estaba parada junto a él mirando hacia el edificio aunque estaba nerviosa estaba contenta de que naruto hubiera venido a buscarla ella siempre se sentía mejor cuando él estaba cerca naruto la miró con esa sonrisa oculta suya vamos veamos si podemos encontrar a nuestra clase y a los demás buscaron en la academia y encontraron la habitación en el primer piso había un letrero en la pared que les decía que la clase de año nuevo sería adentro y naruto simplemente entró y cuando vio quién era el maestro el día de naruto se desquitó mejor y ruka eres nuestro maestro y ruka sonrió mirando al joven y a la chica tímida en su sombra si naruto lo soy seré tu maestro y quiero que me llames y ruka sensei ahora vale claro y ruka sensei dijo naruto felizmente estaba contento de haberlo elegido como maestro de este grupo sabía que algunas clases tendrían un maestro durante todo el tiempo en la academia con tal vez diferentes maestros de apoyo a veces los estudiantes tenían un maestro diferente de vez en cuando si se retrasaban un año o algo así la educación ninja no funcionó como la de los niños civiles ya que mientras se preparaban para la vida como ninjas necesitaban un tipo especial de educación naruto caminó hasta un lugar vacío vio a ino y sakura sentadas juntas y la saludó mientras ellos le devolvían el saludo le asintió a choji que estaba comiendo una bolsa de papas fritas con shikamaru ya durmiendo en su escritorio se sentó con enata a su izquierda y a su derecha vio a un chico con cabello corto y oscuro que miraba un poco oscuro al frente naruto no estaba seguro de quién era pero le parecía familiar entonces se dio cuenta oye eres ese chico que he visto sentado solo cómo es que cada vez que digo hola simplemente me ignoras el chico simplemente se sentó allí rápidamente como si no hubiera escuchado la voz de naruto esto por supuesto estaba empezando a molestar un poco a naruto ya que ser ignorado no era algo que le gustara bueno soy naruto y esta es mi mejor amiga inata cómo te llamas de nuevo silencio oye idiota cuando la gente es amable contigo al menos deberías ser educado y responder ahora el niño miró a naruto de reojo no me importa ahora naruto realmente estaba enojado porque el chico o si entonces qué te hace tan especial e fue mi suerte mi primer día y ya estamos sentados al lado del idiota de la clase mn naruto tal vez deberíamos dejarlo en paz dijo inata con su habitual voz suave si está bien pero lo menos que puedes hacer es al menos dar tu nombre dijo naruto mirando al chico solo lo miró por un momento y gruñó antes de decir su nombre sasuke uchiha los ojos de inata se abrieron ante el nombre había oído hablar del chico pero nunca lo había parecido antes sabía del clan que ya no existía desde hace un año y miró al chico no podía imaginar cómo sería para él se preguntaba qué pasaría si todo su clan hubiera sido aniquilado y ella estuviera sola se sintió mal por él pero no estaba segura de qué decir ante algo así quería decir algo pero vio que él sólo quería que lo dejaran en paz y lo dejaría otros que conocían entraron y se saludaron mientras akura e ino luchaban por las sillas detrás de sasuke aunque no fue hasta que shikamaru señaló que de todos modos había dos lugares vacíos antes de que las chicas se acomodaran con ino justo detrás de sasuke y sakura justo detrás de naruto las clases comenzaron ese día y a naruto le entregaron libros de texto y trabajos así como otras cosas para el semestre escolar naruto tuvo que admitir que la escuela no era tan emocionante como esperaba le gustaba eruka y todas las lecciones excepto algunas eran un poco aburridas la historia estaba bien al menos conoció los ukage del pasado así que quería saber sobre los hombres que quería superar también aprendió un poco sobre lo que hacía a un okage así que eso era habitual en él algunas cosas eran aburridas porque ya sabía algunas como las cosas sobre el chakra que su padre ya le había contado sobre eso y los diferentes tipos está bien entonces no lo recordaba todo pero sabía lo básico y lo suficiente como para permitirle moldear su chakra al menos luego salieron para que iruka pudiera tener un manejo básico de cualquier habilidad que pudieran tener se paró frente a una diana con una mesa okuna y shurikens estaban desafilados para que los niños no se lastimaran pero los puntos se clavarían en el tablero que tenía varios anillos el punto era intentar golpear el aro central por supuesto así que los niños se alinearon y comenzaron a lanzar naruto observó mientras todos probaban algunos de los niños no eran tan malos algunos en realidad eran un poco terribles obviamente nunca antes habían entrenado con las armas un niño en realidad falló el tablero una vez y chocó contra un árbol se alegró de ver que a sus amigos les estaba yendo bien y mata parecía tener la mejor precisión entre las chicas y había otro chico al que también parecía estarle bien un niño con triángulos rojos en la cara que cuando le iba bien tenía una enorme sonrisa mostrando unos caninos perversamente afilados naruto pensó que se llamaba kiba o algo así entonces fue el turno de sasuke y el chico kas y golpea el centro con todos los lanzamientos todos quedaron asombrados por eso y escuchó algunos chillidos de las chicas bien hecho sasuke hasta ahora pareces estar en la cima dijo iruka con una sonrisa y miró su portapapeles mientras marcaba el puntaje y veía quién era el siguiente naruto ataque eres el siguiente está bien es hora de mostrarles lo que puedo hacer dijo naruto sonriendo bajo su máscara recogiendo su kunai los otros niños estaban mirando y el niño con la máscara se acercó hubo algunos rumores sobre quién era el niño y por qué llevaba una máscara todo el tiempo alguien conocía ese niño preguntó un niño no estoy segura pero tengo que preguntarme si es bueno dijo una de las chicas otra chica miró inclinando la cabeza bueno no creo que le vaya también como sasuke kun pero me hace preguntarme sobre la máscara es una tradición familiar dijo sakura a todos los que ahora la miraban a ella y al círculo de amigos su padre usa uno todo el tiempo y el único que realmente le ha visto la cara es inata pero ella nunca dice cómo se ve inata se sonrojó mientras todos la miraban lo siento pero me hizo prometer que no lo contaría aún así no puede ser tan bueno es un poco enano de todos modos sonrió kiba mientras caminaba hacia ellos si bueno ese enano se enfrentó a un ninja y lo venció hace más de un año y casi muere cuando salvó a inata de ser secuestrada le espetó sakura y ahora todos los estaban mirando incluso sasuke escuchó eso y lanzó un grito mirarlos miró a naruto que estaba comenzando sus propios lanzamientos mientras estudiaba al chico sí claro kiba no podía creer que un niño como ese ni siquiera entrenado pudiera derrotar a un ninja oye cállate gruñó ino lo vimos en el hospital con las vendas ensangrentadas en el pecho donde un cuna y lo había golpeado tiene suerte de estar vivo y para tu información el padre de inata aquí el jefe del clan yuga incluso lo dije así que cállate y bañate hueles a perro ahí no no le gustaba que otras personas se burlaran de sus amigos e incluso para ser niña tenía una lengua afilada aunque sólo pensó que el padre de inata había dicho algo así ya que una vez escuchó a su padre hablar de eso durante la cena wow mira eso gritó un niño y todos miraron para ver que a naruto le había ido tan bien como a sasuke naruto miró con orgullo su puntaje no estaba seguro de que también lo hizo aunque por lo que parece sasuke sólo lo venció por unos pocos puntos estaba decepcionado por no haber ganado pero eso sólo significaba que ahora tenía que entrenar más duro sasuke miró al niño con más atención ahora necesitaba ser más fuerte y no podía tener ningún igual tenía que matarlo para vengar a su clan pero este niño era casi tan bueno con él al menos en este campo pero lo vigilaría por si acaso si el niño demostraba ser su igual o incluso más fuerte entonces lo vencería tenía que hacerlo porque su hermano era más fuerte que cualquier otra persona en su aldea así que tenía que ser más fuerte que cualquiera en esta aldea también o no resistiría una pelea oportunidad a medida que avanzaba el día naruto mientras estaba en clase parecía estar aburrido o no siempre prestando atención mientras hacían el entrenamiento físico comenzó a competir con el niño uchiha cada vez que esos dos lo hacían todos querían ver quién saldría victorioso aunque sasuke vencía a naruto la mayor parte del tiempo a veces era por un margen estrecho o pequeño todos los demás intentaban seguirles el ritmo y ahora todos hablaban de los dos niños naruto se sintió un poco decepcionado cuando en la clase básica de taijutsu no fue emparejado con sasuke quería ver dónde estaba en habilidades con el niño pero en lugar de eso lo emparejaron con el ruidoso kiba kiba era más fuerte que él pero naruto aún logró hacerlo caer al suelo cada vez gracias a todo el entrenamiento que naruto recibió de su padre y también de su tía y su tío le complació ver que inata parecía sobresalir entre las chicas gracias a su suave entrenamiento con el puño para el almuerzo naruto y sus amigos estaban sentados afuera con los paquetes de bocadillos que había para los estudiantes la escuela de hombres es muy diferente de lo que hubiera pensado dijo naruto mientras comía su comida y para disgusto de todos los demás cada vez que desviaban sus miradas de alguna manera su comida siempre desaparecía en un abrir y cerrar de ojos pensé que sería más divertido y esas cosas bueno la estoy pasando bien dijo sakura mientras comía un sándwich quiero decir que estamos aprendiendo muchas cosas y es importante tener conocimiento a quien le importa sólo desearía que pudiéramos tomar clases afuera dijo shikamaru tirado en el suelo mirando al cielo mientras comía una manzana simplemente te volverías a dormir como en clase dijo y no poniendo los ojos en blanco naruto se rió de eso y no fue a mirar a la otra rubia no me reiría y ruka sensei te sorprendió cabeceando dos veces no dormí nada anoche porque estaba demasiado emocionado dijo en su propia defensa aunque eso era cierto simplemente no quería admitir que y ruka podía ser un poco aburrido a veces y que cosas como las matemáticas y las ciencias no eran realmente su punto fuerte además no entendía cómo y ruka dijo que le ayudaría en su vida como ninja así que tal vez le preguntaría a su padre al menos más tarde mientras hablaban naruto notó que un niño estaba a un lado vestía un abrigo con lentes oscuros y tenía la parte inferior del abrigo cubriendo su rostro con cabello castaño desordenado en la parte superior naruto observó como el niño comía solo pero pareció romper algunos pequeños trozos de su comida y colocarlos en el suelo naruto se preguntaba por qué cuando vio pequeños bichos negros salir de su manga y dirigirse a la comida naruto se preguntaba por qué el niño tenía insectos en su abrigo aunque parecían estar haciendo lo que él también decía naruto simplemente se encogió de hombros cuando alguien le hizo una pregunta el resto del día transcurrió bastante bien al menos aunque naruto aprendió un aspecto de la escuela que odiaría hasta el último día de su vida en la escuela la palabra más temida que entraría en su lista de palabras que odiaba y esa palabra era tarea naruto suspiró mientras caminaba a casa con sus nuevos libros y cosas mientras murmuraba para sí mismo acerca de cómo pasó todo el día aprendiendo cosas y trabajando y ahora tenía que llevarse el trabajo a casa a veces la vida simplemente no le parecía justa a naruto y luego su mente comenzó a preguntarse cómo animar las cosas en la escuela algunas ideas comenzaron a formarse y no podía esperar hasta comenzar su plan para hacer que la escuela fuera menos aburrida y un objetivo con el que le encantaría probarlo era sasuke ese tipo necesitaba que le quitaran ese palo e iba a hacerlo ese chico se animó incluso si eso lo mató durante las siguientes semanas naruto se acostumbró a su nueva vida en la escuela estaba aprendiendo algunas cosas interesantes aunque a veces todavía se aburría a veces y ruka les gritaba a él y a shikamaru porque se quedaban dormidos además del hecho de que se estaba ganando una reputación bueno en realidad fue una pareja una fue cuando después de una semana una serie de bromas misteriosas comenzaron a plagar la escuela alguien puso tinte en el té y el café de los profesores en la sala de profesores haciendo que todos los profesores tuvieran la boca y la lengua negras o verdes durante el día luego estuvo el incidente en el que colocaron bombas de crema de afeitar para algunos cortos y luego estuvo el día en que las bombas de humo estallaron a intervalos aleatorios durante todo el día nadie estaba seguro de quién era el culpable y los profesores habían decidido atrapar a quien fuera en el acto así fue como pillaron a naruto después de clases plantando pistas en todas las sillas de los profesores y ruka había estado decepcionado con naruto y tuvieron una conversación con su padre quien llegó dos horas tarde a la reunión por supuesto kakashi dijo que castigaría a naruto aunque ruka supuso por la actitud que kakashi en realidad pensaba que era algo divertido y que probablemente sólo aumentaría el entrenamiento de naruto en casa también hicieron que naruto se disculpara con toda la escuela aunque neji que estaba un año por delante tuvo que admitir el hecho de que naruto logró hacer todo eso y no ser atrapado hasta ahora fue sorprendente pero nunca lo admitiría ni siquiera dijo que conocía a naruto ya que nadie le preguntó por qué estaba agradecido naruto también era conocido por ser el único que podía seguir el ritmo del prodigio uchiha los dos competían todo el tiempo carreras partidos libres y cualquier otra cosa que pudieran hacer aunque actuaron un poco hostiles hacia el otro era simplemente su manera además naruto disfrutaba tener a alguien que lo hiciera esforzarse pensó que cuanto más trabajara más rápido podría llegar a ser o kage algún día pero había un hecho que se le había escapado a naruto durante ese tiempo y era que porque era el único que rivalizaba con sasuke lo hacía más notorio especialmente para ciertos miembros de la clase femenina aunque las fans de sasuke eran numerosas naruto también tenía menos seguidores si no fuera vago en clase o hiciera bromas habría obtenido más pero había otras cosas que hacían que a ciertas chicas les agradara primero el hecho de que siempre usaba una máscara que lo hacía algo misterioso en cierto modo nadie sabía cómo se veía y esa curiosidad era atractiva para algunos de ellos otro era el hecho de que naruto una vez que lo conocías era un tipo muy agradable sasuke siempre rechazaba a las chicas y en momentos en que estaba realmente molesto podía decir algo hiriente sólo para poder tener algo de paz y tranquilidad naruto por otro lado siempre hablaba con las chicas que se le acercaban eso lo hacía mucho más accesible la cuestión es que no tenía idea de que a las chicas les agradara de esa manera sólo pensaba que estaban siendo amigables y sólo estaban tratando de hacer nuevos amigos por supuesto las chicas malinterpretaron esto diciendo que él estaba interesado en ellas y por supuesto causaría algunos problemas aquí y allá principalmente chicas jóvenes que se peleaban por quién era mejor naruto o sasuke y a quién le gustaba más el chico también hizo que imata se sintiera un poco incómoda aunque con mucho gusto la habrían colocado en el lado de las fanáticas de naruto también era la mejor amiga de naruto y siempre estaba cerca del chico esto provocó algunos celos con otras chicas por lo cerca que estaba imata de él sakura se estaba confundiendo un poco le gustaba sasuke pero naruto también era tan amable con ella todo el tiempo que no tenía idea de qué chico era mejor afortunadamente y no sólo estaba detrás de sasuke y ayudó a mantener juntas a las tres chicas en tiempos más difíciles no tenía rivalidad con imata y sakura no le había dejado claras sus intenciones a ino eso significaba que ninguno de ellos era una amenaza para ella y su sasuke kun pero había un par de personas por las que naruto sentía curiosidad principalmente el niño sino que siempre usaba un abrigo pesado todo el tiempo siempre parecía estar solo y naruto recordaba cómo era eso el otro era kiba que era un fanfarrón ruidoso lo que significaba que a naruto le estaba empezando a gustar el chico además cuando naruto fue atrapado como el gremlin de la academia como se llamaba a misterioso bromista se rió mucho y le dio a naruto una gran sonrisa kiba siempre parecía disfrutar más de sus bromas y estaba pensando en preguntarle al chico si él también sería su amigo pero primero esperó a que llegara el recreo la campana tardó una eternidad en sonar y por lo general naruto corría hacia la puerta pero esta vez se contuvo mirando hacia dónde iba sino siguió al otro chico y se sintió confundido cuando caminó hacia los arbustos y se arrodilló parecía estar haciendo algo pero naruto no podía adivinar qué era esperó pero la paciencia siempre fue una de las cosas con las que naruto tenía problemas naruto caminó detrás de él mirando por encima del hombro pero no podía adivinar lo que estaba haciendo el chico oye qué estás haciendo sino verdad sólo obtuvo silencio pero el chico se giró levemente hacia él con una ceja levantada naruto esperó y luego frunció el ceño o vamos sólo quería saber es mucho pedir sino lo miró por un momento antes de moverse ligeramente hacia la izquierda y señalar naruto vio un pequeño insecto que se arrastraba por las ramas no estaba seguro de por qué el chico estaba interesado en él aunque admitió que era genial con las marcas rojas y negras está bien y qué quieres quedártelo o algo así para reproducirse el niño finalmente habló y naruto se volvió hacia él sorprendido de haber logrado hacerlo hablar normalmente sino sólo hablaba cuando iruka le hacía una pregunta en clase y él tenía que responder naruto por supuesto tomó esto como una victoria al lograr que el chico extraño finalmente se abriera un poco genial entonces recolectas insectos y esas cosas para eso el chico asintió y naruto volvió a mirar el insecto bien aunque noté que te gustaban los insectos siempre has sido así nuevamente sino levantó una ceja es la forma de mi clan críamos y controlamos insectos como parte de nuestro estilo de lucha esa fue la respuesta más larga que naruto le había oído dar por un tiempo pensó que el chico era simplemente del tipo tranquilo pero cuando hablabas de insectos era cuando parecía hablar un poco más entonces naruto le preguntó todo sobre su clan y sino respondió sino nunca había conocido a die que estuviera interesado en su clan la mayor parte del tiempo apenas salía del complejo del clan porque mucha gente se sentía incómoda a su alrededor pero naruto parecía estar genuinamente interesado y no estaba asustado por nada cuando naruto preguntó qué hacían exactamente con los insectos le mostró al chico enmascarado algunos de ellos que tenía encima y les ordenó que se quitaran el abrigo explicó cómo se usarían para rastrear atacar a un oponente drenando su chacra y otras cosas naruto que tuvo experiencia de primera mano con el agotamiento del chacra muchas veces sabía de la primera mano lo malo que podía ser su respeto por los errores aumentó un nivel e hizo una nota mental de no enojar a ninguno de los usuarios de errores en el futuro a pesar de que si no estaba pasando un buen rato nunca nadie le había hablado así antes sabía que sus habilidades sociales no eran exactamente tan buenas pero parecía que naruto escuchaba bien lo cual era extraño dada la cantidad de veces que el niño dormía durante la clase oye sino quieres conocer a mis otros amigos naruto le preguntó al chico y pudo ver algún tipo de vacilación o al menos lo que naruto asumió el chico era muy bueno manteniendo su expresión en blanco mucho tiempo lo único que naruto podía captar eran ligeros movimientos corporales y sus cejas ni siquiera podía ver sus ojos y la mitad inferior de su rostro estaba cubierta por su chaqueta o vamos les agradarás si te abres un poco naruto no se iba a rendir y pudo ver que si no estaba pensando en eso así que decidió darle un empujón extra al estar agarrando su manga y arrastrando al chico más alto con él vamos inténtalo ya naruto arrastró al niño a través del patio hacia donde estaban sus amigos estaban hablando cuando notaron que naruto arrastraba a un pobre niño con él hola chicos les importa si sino se une nosotros como sea dijo shikamaru encogiéndose de hombros y no hubo otras objeciones reales genial sino ese es shikamaru choji y no sakura chan y nata chan chicos este es sino no dice mucho al principio pero es un buen tipo y entienden que puede hablar con insectos y esas cosas y hacerlos hacer cosas naruto vio diferentes expresiones ahí no no le gustaban mucho los insectos y siempre pensó que si no era un poco espeluznante porque nunca hablaba y con esas gafas de sol negras no se podía saber hacia dónde estaban mirando sakura inclinó la cabeza preguntándose cómo se podía hablar con los insectos y mucho menos obligarlos a hacer cosas shikamaru miró con una ceja levantada y choji siguió comiendo y nata sin embargo debido a su lugar en su clan sabía todo sobre los clanes prominentes de la aldea y se acercó a él y le hizo una pequeña reverencia h hola shino kun eres parte del clan aburame mi pe padre ha hablado muy bien de tu clan y sus habilidades shino asintió con la cabeza eres la heredera del clan yuga mi clan respeta al tuyo ya que mi padre dijo que debes confiar en ti wow eso es lo máximo que le he oído hablar desde siempre y no le murmuró a sakura quien intentó no reírse te gustaría unirte a nosotros entonces preguntó y nata y shino miró a su alrededor y asintió con la cabeza mientras se sentaba con ellos se sintió bien para shino sentirse aceptado dentro del grupo su clan a lo largo de los años se había inspirado en sus insectos y su colectivo pertenecer a un grupo y ser un miembro productivo de ese grupo fue una de las cosas que su clan intentó hacer primero vieron a su clan como el primer colectivo y luego también al de konoya pero shino no tenía otro grupo del que sintiera que era parte fuera de este clan por lo que este pequeño grupo fue amable con él a medida que conoció a los demás comenzó a analizar el nuevo grupo en el que esperaba ser aceptado shikamaru parecía perezoso pero había visto que el chico siempre respondía las preguntas cuando le hacían y por lo que había observado nunca había perdido en un juego de shohi que hubiera jugado con nadie eso significaba que había profundidades ocultas para el chico que estaba escondiendo shohi aunque parecía no estar en buena forma física shino lo había visto golpear los objetivos de madera con más fuerza que los otros chicos aunque parecía tener problemas de autoimagen era una persona muy leal y no era ruidosa y descarada pero también era leal a sus amigos y protectora con ellos tampoco tenía miedo de ser ella misma o decir lo que pensaba su amiga sakura parecía amable e inteligente pero parecía dudar mucho de sí misma así era al igual que inata ella era realmente amable pero era una persona muy cálida y luego estaba naruto a quien shiro todavía estaba tratando de precisar en un momento era hiperactivo ruidoso y actuaba de manera muy infantil pero en otras ocasiones era todo lo contrario era bipolar o algo así o simplemente había algo más en él además de otra cosa sus insectos sentían algo diferente acerca de él preguntó pero no pudieron decirle por qué sólo que naruto era más de lo que parecía shino miró a naruto mientras bromeaba haciendo enojar a ino y le gritaban quién eres naruto ataque y qué es lo que te hace tan diferente después del colegio la siguiente persona de naruto en su lista fue kiba encontró a kiba después de la escuela esperando se acercó a él y lo saludó con la mano hola kiba miró y sonrió oye naruto se te ocurrió algo nuevo para la clase estoy esperando que las cosas se calmen un poco realmente no quiero pasar por lo que hizo mi papá durante el fin de semana después de esa reunión con iruka sensei kiba levantó una ceja porque que hizo un día de entrenamiento completo con el tío gai y el siguiente con la tía anko naruto estuvo dolorido durante un día después de eso y apenas podía moverse kiba no entendía que tenía de malo aunque no sabía quiénes eran esas personas así que sólo se rió un poco vamos qué tiene de malo eso estás bromeando su entrenamiento es una locura a gai le gusta dar vueltas por toda la aldea con sus manos y ese es sólo su entrenamiento personal incluso quieres saber qué me hizo hacer luego está anko y está loca kiba parpadeó por un momento no estaba seguro si naruto estaba exagerando pero por la apariencia del rubio enmascarado no estaba tan seguro entonces cómo es esta anko entonces naruto le hizo una mueca la primera vez que me cuidó me ató a una silla le gusta usar estos estilos de serpiente en injusto y le gusta asustar a la gente creo que dijo que estaba pensando en entrar algo de entrenamiento para entrar en la sección de tortura y extracción de información eso hizo que el ojo de kiba temblara y por un momento su hermana mayor no se veía tan mal en comparación seguro que su hermana mayor le daba algo de pena de vez en cuando pero al menos no le gustaba la tortura aunque kiba pensó que podría tener una le disparó por lo que sólo sacudió la cabeza en simpatía por naruto no podía culpar al chico más bajo por dejar que las cosas se calmaran era una lástima que realmente disfrutara las bromas que hacía naruto a veces eran el mejor chico del día para él de todos modos mañana shikamaru shohi y yo iremos al parque espero que shino también venga quieres venir con nosotros kiba kiba se encogió de hombros todavía estaba tratando de hacer algunos amigos y aunque al principio no le gustaba mucho naruto tenía que admitir que le estaba empezando a gustar el chico era impredecible y supuso que podría hacerlo peor bueno eso suena bien pero mi hermana quiere que trabaje un poco con los perros más tarde entonces porque yo casi no nos decimos mucho bueno además de algunos insultos y esas cosas pero kiba lo dijo con una sonrisa ya que él y naruto siempre parecían tratar de presionarse mutuamente especialmente durante los partidos de repuesto aunque kiba todavía estaba dolorido porque sólo obtuvo una victoria y tenía la sospecha de que naruto le había dejado ganar esa vez de todos modos naruto simplemente se encogió de hombros porque no quiero decir si a veces eres un idiota pero me gustas soy un idiota escucha shorty no soy el que inicia la mayoría de las peleas o si y no soy bajo simplemente aún no he alcanzado mi crecimiento acelerado kiba le sonrió tendrás suerte de alcanzar cinco pies al ritmo que va naruto le frunció el ceño y estaba a punto de responder cuando una voz de mujer gritó y kiba de repente se puso rígido y tenía una expresión en su rostro que naruto estaba bastante seguro de que era la misma expresión en su rostro cada vez que anko se ponía de mal humor y está en peligro de muerte miró y vio a una chica unos años mayor con las mismas marcas en el rostro el mismo cabello sólo en una larga cola de caballo y una expresión de molestia en el rostro que quieres pensé que mamá vendría preguntó kiba la niña mayor se puso las manos en las caderas y lo fulminó con la mirada mamá no viene la retrasaron y no me hables así mocoso fue entonces cuando notó a naruto y miró al chico con una mirada extraña principalmente fue porque nunca antes había visto a un niño con una máscara así y se preguntaba qué estaba pasando cuando los había visto discutiendo sobre algo oye chico mi hermano pequeño idiota te está molestando ella preguntó eres la hermana de kiba preguntó naruto si mi nombre es anna inuzuka naruto la miró por un segundo antes de decir algo espera tu nombre es anna genial la mamá de mi mejor amigo tiene el mismo nombre es un nombre popular o algo así o sólo para chicas guapas anna no estaba segura de enojarse al ser comparada con la madre de alguien o de sentirse halagada porque él dijera que era bonita naruto luego hizo una pequeña reverencia con la cabeza bueno es un placer conocerte anna san kiba siempre decía que su hermana mayor era joven y bonita pero nunca dijo que tan bonita ahora anna estaba sonriendo mientras kiba se preguntaba qué diablos estaba pasando él nunca dijo nada por el estilo estaba seguro de haber dicho todo lo contrario unas cuantas veces bueno entonces es bueno saber que mi hermano pequeño no es un dolor total quién eres tú de todos modos se llama naruto ataque y me preguntaba si kiba podría jugar con nosotros en el parque mañana si está bien anna lo pensó por un momento y luego se encogió de hombros bueno está bien entonces no es nada grande que no pueda manejar me alegro de que kiba tenga al menos algunos amigos con algunos modales kiba te veré en un momento pero tengo que ir a dejar algo y ya vuelvo así que haz algunos planes con naruto aquí kiba vio a su hermana mayor irse y cuando estuvo seguro de que estaba fuera del alcance del oído rápidamente agarró a naruto por el frente de su camisa qué diablos era ese hombre quiero decir nunca dije eso y estabas tratando de hacer un pase a mi hermana precisamente naruto se quitó la mano suéltame primero no ella es demasiado mayor para mí y se actúa demasiado como anko y no soy suicida en segundo lugar aprendí rápidamente que para no enojar a las mujeres de esa manera debes felicitarlas ser muy amable y respetuoso y luego hacer algunos elogios y asegurarte de decir algo sobre ellas o si ellas mismas son bonitas y eso funciona preguntó kiba tienes tiempo libre no naruto sonrió bajo su máscara haciendo reír un poco a kiba y le preguntó de dónde aprendió eso mi papá en realidad tiene un buen consejo lo uso con anko cuando tiene esa mirada asesina en sus ojos bueno eso y le prometo grango que curiosamente funciona mejor con ella kiba simplemente negó con la cabeza ante todo eso parecía que naruto y toda su familia eran raros pero más tarde lo sacó de trabajar con su hermana mayor y también podría jugar con los chicos además necesitaba algunos chicos con quienes pasar el rato y tal vez le gustaría que estos chicos tuvieran media oportunidad bueno eso y ellos eran los únicos interesantes que se le ocurrían y no había manera en el infierno de que saliera con ese chico uchiha kiba pensaba en él como un imbécil engreído de todos modos compuesto yuga anna yuga había estado lidiando con las cosas habituales con las que solía lidiar la esposa del jefe del clan como lidiar con problemas con los miembros principales o de la rama o incluso entre los dos además había que tratar con otros clanes comerciantes miembros del consejo así como funciones sociales pero últimamente había estado tratando de lidiar con ellos pero últimamente había tenido muchos dolores de cabeza al principio pensó que eran sólo por estrés pero algo había sucedido cuando intentó usar su línea de sangre había recibido un dolor cegador en la cabeza y detrás de los ojos los desactivó rápidamente pero estuvo mareada y con un dolor punzante por el resto del día fue entonces cuando fue al hospital y durante todo el día estuvo preguntándose qué le pasaba lamentablemente lo que le dijeron la había dejado en estado de shock por el resto del día había caminado de regreso a casa y sólo quería ver a sus hijas las había abrazado fuerte y había estado evitando a todos los demás todo el día porque le preocupaba que pudiera derrumbarse así que allí estaba ella en ese momento en su habitación privada sentada junto a las cortinas debido al dolor de cabeza que la luz solar directa le provocaba en los ojos había estado pensando todo el tiempo y simplemente no sabía qué podía hacer escuchó la puerta abrirse y por primera vez en mucho tiempo su tono era severo dije que quería que me dejaran sola qué pasa dijo la voz de su esposo yana casi saltó cuando se dio la vuelta sorprendida al verlo cerrar la puerta y caminar hacia ella m mi amor no sabía que eras tú caminó hacia ella se sentó frente a ella y tomó sus manos la miró a los ojos y ella pudo ver la preocupación en ellos sólo permitía que la máscara que llevaba se cayera entre ellos cuando estaban solos preguntaré de nuevo qué pasa no es nada mi amor te conozco últimamente has estado cansada te duele mucho la cabeza y no puedes dormir bien por las noches y sé que esta mañana también fuiste al hospital y estás comiendo menos de normalmente lo haces así que por favor no me insultes sabes que te amo más que a nada así que por favor dime qué pasa le suplicó sus ojos cayeron y cerró los ojos no podía mirarlo a la cara como podía mirarlo a la cara con esta noticia la estaba destrozando por dentro y finalmente dejó caer las lágrimas todavía no podía creer que esto estuviera sucediendo sólo quería que esto fuera un mal sueño y dejar que terminara de una vez para despertar y tener todo sólo una pesadilla respiró para calmarse antes de poder decir lo que le dijeron los médicos yo tengo envenenamiento por línea de sangre ya se sintió como si alguien acabara de golpearlo en el estómago con un mazo sabía que toda persona con un rasgo de linaje padecía esa enfermedad a veces había una anomalía genética y el linaje en realidad se volvía contra la persona como un cáncer era muy difícil de tratar y había que tratarlo rápidamente porque si alcanzaba cierto nivel se volvía terminal como qué tan avanzado está se sorprendió de lo suave y débil que sonaba su propia voz ya no había ninguna presencia dominante en ella no había fuerza en ella sonaba totalmente ajena a sus propios oídos ella lo miró a los ojos esperando algo de fuerza para esto ellos no lo saben todavía tengo que regresar para un examen más profundo y luego comenzarán los tratamientos y verán cómo va si las cosas se ponen demasiado malo tal vez tengan que sacarme los ojos para poder salvar mi vida ella comenzó a temblar entonces para un yuga no había peor destino que perder la vista todos en el clan te compadecerían y ese tipo de debilidad era casi como una vergüenza de la que no podías huir algunos que habían perdido los ojos en la batalla terminaron quitándose la vida y viviendo con la vergüenza y fue difícil implantar nuevos ojos para su clan sus ojos estaban fijos en ellos de maneras que lo hacían difícil como si estuvieran unidos a la persona incluso un yuga que le daba sus ojos a otro corría el riesgo de ser rechazado entonces ana sintió que los brazos de su esposo la envolvían y lo acercó enterrando su rostro en su esposo estoy tan asustada y así con lo sé anachan lo sé pero debemos tener esperanza eres fuerte y sé que puedes vencer esto le dijo suavemente acariciando su largo cabello quería creer que ella también era la mejor parte de su vida y que si moría no estaba seguro de qué haría sin ella no quería pensar en eso mientras abrazaba a su esposa mientras ella sollozaba suavemente contra él oro por primera vez en mucho tiempo por su esposa esperaría ni verían que pasaba no había necesidad de preocupar a todos especialmente a los niños kakashi ataque acababa de salir de la torre okage y se dirigía a casa se preguntaba cómo había ido el día de naruto y tenía que admitir que ser padre seguramente lo cambió de alguna manera bueno tal vez no mucho por fuera pero se preocupaba profundamente por el niño y haría cualquier cosa para protegerlo y verlo criado para ser uno de los mejores ninjas que esta aldea haya visto jamás sonrió al pensar en lo que sucedería en el futuro si el nombre de naruto se volviera tan conocido como el suyo y el de su padre echó un vistazo al rostro del cuarto en la montaña y se preguntó si estaba enorgulleciendo a su antiguo maestro por la forma en que estaba criando a naruto eso esperaba y su mente se centró en qué más podía enseñarle a naruto su control de chakra estaba mejorando pero todavía apestaba su taijutsu estaba mejorando con el estilo que le estaba enseñando pero naruto parecía tener un don para inventar movimiento sobre la marcha no eran bonitos pero eran totalmente caóticos y impredecible con un poco de pulido podría resultar bastante bueno no estaba seguro de que también sería naruto con el ninjutsu y con su falta de control de chakra tenía la sensación de que su hijo sería horrible en genjustu entonces tal vez lo mejor sería centrarse en los dos primeros y dejar que naruto aprendiera cómo encontrarlos y disiparlos vería que también le iría cuando su clase se transformara el próximo año pero se alegró de ver a su hijo hacer nuevos amigos el niño que iba se parecía mucho a naruto en muchos aspectos y los dos siempre se empujaban el uno al otro pero de una manera rival y amistosa que le hizo recordarle su propia relación con obito el otro chico chino era del tipo tranquilo pero parecía estar bien y luego había algo más que estaba notando y lo hizo sonreír bajo su máscara aparentemente naruto estaba empezando a tener un pequeño club de fans de chicas eso le recordó a kakashi su propia juventud aunque mirando hacia atrás no habría ignorado a todas esas chicas honestamente qué diablos había estado pensando podría haber tenido a cualquier chica que quisiera pero había sido demasiado engreído y concentrado para simplemente relajarse y divertirse como obito había intentado que hiciera todo el tiempo aunque cuando fue a recoger a naruto notó que algunas chicas se reían mientras miraban a su hijo aunque su hijo parecía demasiado tonto para darse cuenta aunque naruto parecía estar un poco enamorado de su amiga pelirosa y ella parecía estar un poco enamorada de sí misma aunque también notó como hinata también estaba dos chicas ya están detrás de ti naruto tienes tanta suerte y sin embargo estás tan jodido al mismo tiempo se rió un poco perversamente de lo que su hijo sería más adelante en la vida aunque cuando llegó la pubertad tendría que tener una charla individual con él tal vez dejarle leer algunas partes de sus libros para saber cómo tratar a una chica si llegaba tan lejos seguro le habría ayudado con su primera vez eso había sido incómodo por decirlo menos pero al menos ahora sabía muchos buenos trucos oye kakashi se giró para ver a asuma uno de los hijos de lo kg acercándose a él hola qué tal preguntó kakashi mientras se detenía en su lugar nos preguntábamos si querías jugar una partida de póker esta noche estoy tratando de reunir algunos honins más para ello asuma le preguntó mientras buscaba uno de sus cigarrillos kakashi lo pensó normalmente los honins se reunían para cosas como esta de vez en cuando fue una buena manera de conocer a los nuevos ponerse al día con otros y compartir buenas historias a veces iban a cierto bar para pasar el rato o también para rendir homenaje a amigos caídos no habían hecho eso en aproximadamente un mes y sintió la necesidad de relajarse un poco seguro a quien le toca kakashi estaba enumerando mentalmente a los honins actuales y tratando de recordar el orden se había perdido las dos últimas veces así que eso sería vio la sonrisa de asuma y de repente se dio cuenta de que asuma había planeado esto esta noche a las siete te parece bien asuma preguntó todavía sonriendo suspiró y asintió con la cabeza si porque no bien porque quería conocer a este chico tuyo que parece gustarle mucho a mi viejo le sonrió asuma en realidad nunca había conocido a naruto todavía lo cual era extraño dado que le agradaba tanto a su padre aunque no ayudó que él y su padre todavía tuvieran problemas entre sí como ninja y okage trabajaron bien juntos pero como padre e hijo las cosas simplemente no salieron tan bien al menos su relación con su hermano no era tan mala aunque a veces seguía siendo tensa kakashi asintió con la cabeza mientras sacaba su libro y caminaba de regreso a su casa seguramente sería una noche interesante eso es seguro nadie se había unido a él en su nuevo lugar desde que nació naruto siempre había estado demasiado ocupado cuando naruto era más joven y luego las misiones también se interponían en su camino se preguntó qué haría naruto con ellos aunque esperaba que bisu no viniera kakashi respetaba sus habilidades como ninja y un hon en especial que enseñaba a los ninjas pero el tipo era demasiado rígido simplemente le recordaba demasiado a kakashi como era más joven también esperaba que gai no apareciera la última vez que estuvieron juntos se le metió en la cabeza retarlo a un concurso de bebida lo ganó aunque lo pagó a la mañana siguiente y realmente no le gustaba decirle a naruto que simplemente estaba enfermo y que no tenía resaca realmente no le gustaba hacerle eso a su propio hijo y rechazó las competencias de bebida hasta que fuera un poco mayor para entender más tarde esa noche kakashi preparó la mesa compró los bocadillos y algunas bebidas había terminado de ayudar a naruto con algunos deberes y parecía emocionado de ver algunas caras nuevas se había quitado la chaqueta de combate que todos tenían en el nivel chunin y sólo vestía una camiseta negra escuchó que la puerta se abría de repente y eso sólo significaría una de dos personas adorenme todos porque ha llegado la diosa de los juegos anko gritó mientras marcaba a la derecha al tirar su abrigo sobre una silla detrás de ella había una mujer un poco mayor vestida de civil con cabello largo y oscuro y ojos rojos extraños pero cautivadores estás segura de que está bien que esté aquí anko después de todo sigo siendo una chunin preguntó la mujer kurenai eres mi amigo y algún día harás que jonin me guste así que piensa en esto como si conocieras a tus futuros compañeros anko entró a la sala y vio a kakashi allí con una mirada inquisitiva en su rostro ella sólo le dio una de sus amplias sonrisas hola kakashi espero que no te importe que lleve a un amigo kakashi simplemente se encogió de hombros no me importa es mi casa así que mis reglas genial ella es kurenai yui entonces dónde está el mocoso anko miró a su alrededor sólo para ser repentinamente golpeada por una mancha amarilla negra y naranja tía anko hola naruto cómo te va en la escuela anko sonrió alborotando el cabello del chico kurenai estaba sonriendo ante la escena en la que conocía a anko desde hacía años y nunca la había visto así ella rara vez mostraba tanto afecto y los dos eran realmente lindos juntos notó que kakashi le daba una de sus sonrisas con los ojos cerrados se le escapó una pequeña risita pero se detuvo tan pronto como anko le dio mal de ojo por ello naruto miró a la dama e inclinó la cabeza oye quién es la bella dama kurenai se arrodilló ante el niño sonriendo mi nombre es kurenai yui y debe ser el pequeño naruto del que me habló anko es un placer conocerte gracias es un placer conocerte también luego naruto la miró a los ojos por un momento oye cómo es que tus ojos se parecen al ojo que tiene mi papá eres parte un chía o algo así kurenai se levantó sorprendida por eso y vio a anko y kakashi dándole la misma mirada ahora que lo mencionas sabes que el parecido está ahí dijo kakashi anko asintió con la cabeza alguna vez rastreaste tu árbol genealógico kurenai ella les dio a ambos miradas asesinas sabiendo que sólo estaban jugando con ella llamaron a la puerta se abrió y una voz muy fuerte y muy familiar les gritó hola kakashi mi rival estamos aquí y con el poder de la juventud prometo derrotarte en el póker o haré cinco mil flexiones verticales naruto por supuesto fue a encontrarse con su tío gai y lo abrazó a naruto kun cómo estás el poder de la juventud te ayudó a terminar la escuela lo sabes tío gai créelo le levantó el pulgar y kakashi se estremeció ante eso gai qué te he dicho acerca de equilibrar la mente de mi hijo con esa basura kakashi le gritó al ninja verde y alegre aparentemente incluso fuera de servicio todavía usaba es mono verde brillante se dio cuenta de que los otros dos hombres con él eran asuma y uno de los nuevos jonins especiales tenía el pelo corto y castaño un pañuelo en la cabeza y mordisqueaba lo que parecía una aguja senbon intentó repasar la lista de nombres en su cabeza y se le ocurrió genma shiranui saludaron a todos y poco después se pusieron manos a la obra tomaron asiento y comenzaron a hablar sobre las cosas habituales misiones chismes y demás naruto vino y estaba sentado junto a su padre mientras miraba e intentaba descifrar el juego eso fue después de que calmaron a gai acerca de arruinar el espíritu juvenil de naruto y así comenzó la noche de póker intercambiaron algunas historias y hablaron sobre lo que estaba pasando aunque tuvieron que mantener las partes más gráficas atenuadas ya que naruto estaba allí a pesar de que él estaba rogando por escuchar todas las historias geniales de ninjas como él los llamaba cuando naruto descubrió que asuma era el hijo del okage le preguntó si las barbas y el tabaquismo eran algo de familia eso hizo que asuma se riera un poco y supuso que así fue aunque su hermano mayor tuvo que parar ya que su esposa acababa de tener un bebé kurenai parecía un poco intimidada por estar en un grupo de personas como éste especialmente porque gai asuma y kakashi eran honins completos que era el rango más alto que se podía obtener además de okage pero después de un trago y un poco de persuasión por parte de anko logró relajarse un poco y tuvo que admitir que las interacciones entre kakashi gai naruto y anko hicieron que la velada fuera muy entretenida en un momento del juego asuma miró a kakashi mientras miraba las cartas que le habían dado oye cómo es que pudiste usar esa máscara kakashi no es justo para el resto de nosotros considéralo la mejor cara de póker sonrió detrás de ella sigo pensando que está haciendo trampa al contar las cartas dijo genma revisando sus cartas para asegurarse de que no estuvieran marcadas también además cómo sabemos que el niño no te está engañando el hecho de que seas malo en esto no significa que puedas culpar a naruto sonrió anko y arrojó algunas patatas fritas que eres su madre genma le preguntó mientras ella le lanzaba una mirada asesina lo que le valió una de naruto también kakashi vio esto y no le gustaban los perdedores doloridos y dejó que una de sus manos cayera fuera de la vista del tablero y colgara de su costado afortunadamente naruto se dio cuenta de esto luego vio que su padre empezaba a hacerle señales con una mano una de las cosas que le enseñó su padre fue el lenguaje de señas con una y dos manos naruto sonrió debajo de su máscara mientras inventaba una excusa para tomar un trago de agua regresó más tarde y le guiñó un ojo a su padre sabiendo que estaba listo el juego continuó hasta que kakashi accidentalmente dejó caer una de sus fichas naruto puedes traerme esa ficha no confío en quitar los ojos de mis cartas en una habitación llena de ninjas naruto asintió con la cabeza seguro papá se metió debajo de la mesa y sacó el chip pero también sacó un tubo de pegamento industrial se acercó a genma y se preparó genma san puedes levantar el pie tiene una cuña debajo no el otro gracias después de pegar ambos pies al suelo naruto le devolvió el chip a su padre y puso una excusa para ir al baño genma estaba más cerca de la cocina y le pidió que trajera algunas bebidas nuevas ya que se estaban acabando después de convencerlo un poco firmó y fue a levantarse fue entonces cuando sus pies se quedaron en su lugar haciéndolo caer de espaldas maldijo mientras casi se tragaba su aguja senbon y miró para ver cómo sus pies ahora brillaban hasta el suelo miró a kakashi bastardo tú y tú chico hicisteis esto cuando él estaba debajo de la mesa kakashi le dio una mirada inocente a qué te refieres ante esto anko se había perdido y se reía tan fuerte que apoyó la cabeza en la mesa golpeándola kurenai estaba tratando de no hacerlo y escondía una mano sobre su boca ya a su mano le importó era muy gracioso después de que todo se calmó y kakashi le prestó a genma algunos zapatos de repuesto diciendo que le daría los originales cuando lograra levantarlos del suelo más tarde el juego continuó naruto también regresó y pudo ver a genma mirándolo mal pero no había malicia en ellas naruto sin embargo estaba abordando el tablero no lo entiendo porque este juego es tan divertido parece tan fácil todo lo que tienes que hacer es unir las cartas no se necesita un poco más que eso dijo asuma mientras intentaba ir a por un cigarrillo pero recibió otra advertencia de kakashi no permitía fumar en su casa si naruto estaba allí además su hijo era lo suficientemente bajo como para hacerlo era y no necesitaba ser más corto eso le valió una mirada sucia por parte de naruto ya que su altura era un tema delicado para él bueno parece demasiado fácil para mí naruto se cruzó de brazos ah de verdad anko dijo y miró a kakashi porque no dejas que se una y le muestra al pequeño chibi lo difícil que es el juego no soy un chibi kakashi ya tenía suficientes fichas y puso un tercio de las suyas en una nueva pila mientras naruto sonreía y iba a buscar una silla kakashi cómo puedes dejar que un niño juegue al póker gai dijo levantándose y señalándolo esto es muy poco juvenil ya es bastante malo que aprenda este juego pero dejarlo jugar qué clase de padre eres lo siento dijiste algo gai kakashi preguntó con una mirada en blanco y gai se mostró culpable por eso naruto regresó y lo liquidaron después de todo cuáles eran las probabilidades de que naruto se quedara por más de 10 minutos una hora más tarde naruto de alguna manera había acumulado la mayoría de las fichas asuma simplemente no podía creer que el niño fuera tan bueno y lo que era peor el niño todavía no entendía todas las reglas mientras preguntaba de vez en cuando si su mano era buena o no y normalmente era bueno los demás simplemente no podían creer su suerte y kakashi estaba empezando a planear que tan pronto como naruto tuviera edad suficiente iría a algunos casinos con la suerte a ese chico podría ganar lo suficiente para ganar una buena suma de dinero para la jubilación eso se vivía tanto tiempo ya que era raro que los ninjas activos murieran de vejez bueno se aseguraría de que entonces fuera para naruto si eso sucediera gemma se golpeaba la cabeza contra la mesa jurando para sí mismo sobre chivica casis y timbres casi después de esa noche a naruto no se le permitió apostar con los honina menos que fuera cuando kakashi trajera a los nuevos chicos que no conocían el talento de naruto más de un año lograría sacarles mucho dinero a sus compañeros ninjas antes de que se corriera la voz sobre naruto y sus mortales habilidades en el póker compuesto yuga y mata estaba entrenando con su primo energía en una de las áreas de entrenamiento más grandes o más probablemente él estaba tratando de enseñarle ella había estado aprendiendo un poco con él no pudo evitar notar que él era mucho mejor que ella ella respiraba con dificultad mientras se esforzaba lo más fuerte que podía había visto a naruto kun entrenar y él nunca se rindió también quería que naruto se fijara en ella un poco más pero no estaba segura de por qué le gustaba pero por qué se ponía tan nerviosa con él seguro se ponía nerviosa con todos pero con él se sentía más nerviosa él también la hacía feliz y segura desde esa noche que la salvó naruto había sido algo muy especial para ella también se sentía débil y odiaba tener miedo quería ser fuerte y valiente como parecía ser naruto ella volvió a su posición de lucha mientras energía adoptaba la suya mientras la observaba lanzar los primeros golpes los esquivó y contraatacó con sus propias manos no podía sellar los puntos de chakra pero no quería hacerlo de todos modos había notado como su prima se había estado entrenando muy duro últimamente continuaron hasta que inata parecía estar luchando por mantenerse de pie él se alejó y dejó caer las manos neji nisan preguntó inata neji todavía se estaba acostumbrando a que ella lo llamara así aunque todavía sentía que tenía que usar un tono respetuoso con ella al menos en el complejo afuera fuera del alcance del oído de los demás podía estar un poco más relajado con ella creo que deberíamos tomarnos un descanso inata san porque no tomamos una copa hizo un gesto hacia la cubierta donde tenían un poco de agua inata quería argumentar que eso si estaba en ella pero ella simplemente asintió se acercó y se sentó tomando un poco de agua fría neji la miró y se preguntó qué estaba pasando con su prima últimamente inata san porque te esfuerzas tanto inata saltó un poco sorprendida y comenzó a juguetear con sus dedos mientras miraba hacia el suelo yo necesito ser más fuerte si quiero ser un ninja entonces no puedo ser débil neji asintió con la cabeza pensando que estaba viendo hacia dónde iba esto sabía que ella tenía muchos problemas de confianza después de todo ella era la hija mayor de su tío y algún día lideraría el clan era mucho peso para poner sobre los hombros de una niña pequeña pensó en algo que su padre le había dicho había pasado una semana después del fallido rescate de inata ya que había estado entrenando muy duro le había molestado que alguien hubiera intentado llevarse no sólo a uno del clan sino a su propio primo fue sólo gracias a naruto que ella se salvó y él terminó en el hospital por eso honestamente le estaba empezando a gustar naruto era extraño ruidoso y a veces parecía un idiota pero era totalmente real a inata y sus amigos nunca se rindió ni retrocedió y tenía una determinación en él que era más dura que el acero fueron esas cualidades las que hicieron que neji viera cómo era naruto y por eso se esforzó hacia nuevas alturas neji hijo mío ven aquí se giró para ver a su padre y dejó lo que estaba haciendo y miró a su padre le estaba sonriendo a su hijo y puso una mano en su hombro neji hijo mío creo que tienes mucho potencial tal vez incluso el mayor potencial que jamás se haya mostrado en muchas generaciones gracias padre le sonrió el joven quiero ser el más fuerte que existe y por qué quieres hacer eso preguntó su padre la mayoría de la familia principal nos mira con desprecio quiero mostrarles que los miembros de la rama no son los más débiles y que podemos ser igual de buenos su padre le sonrió a su hijo esa es una buena razón hijo mío pero no es buena hijo déjame decirte cómo puedes volverte verdaderamente fuerte y mata san respeto que quieras hacerte más fuerte pero debes hacerlo por las razones correctas le dijo y ella lo miró confundida mi padre dijo que las personas se vuelven fuertes por muchas razones pero la mejor razón es volverse fuerte para que otros los protejan como la familia branch protege a la familia principal si quieres ser fuerte debes hacerlo por razones de derechos así que quién lo hace quieres ganar fuerza para proteger y mata se sorprendió por eso y pensó en ello y pronto un sonrojo llegó a sus mejillas volvió a jugar con sus dedos índices mientras pensaba en un chico al que quería proteger con fuerza y ese era naruto casi había muerto por su culpa y ella no quería que volviera a hacer eso quería poder protegerlo como lo había hecho negí sonrió al ver a su prima menor actuar así y tuvo una idea de en quién estaba pensando estoy seguro de que es alguien por quien vale la pena fortalecerse y mata hizo un pequeño sonido de cuando logró sonrojarse aún más intentó decir algo pero le tomó un rato poder hablar de para quién te estás volviendo fuerte negí le dio una pequeña sonrisa mientras se levantaba se alejó unos pasos antes de detenerse y la miró por encima del hombro mi familia y me refiero a toda mi familia y mata entendió el significado completo de esas palabras y supo que él también se refería a ella ella se sintió feliz por eso y le dedicó una de sus cálidas y sinceras sonrisas sintió que ya tenía suficiente para el día y quería ver si le quedaba tarea mientras caminaba camino a su habitación vio a su madre entrar a la habitación de su hermana pequeña últimamente había estado muy preocupada por su madre ya hacía mucho tiempo que no era ella misma y mata se acercó a la puerta y vio a su madre poner a su hermana menor en su cuna y sentarse en una mecedora miró a su madre y parecía muy cansada y mata se acercó a su madre nerviosamente madre te pasa algo miró a su preciosa hija y le acarició la cara con amor estoy enferma querida enfermo y mata preguntó preocupada ella le dio una pequeña sonrisa está bien voy a tomar medicamentos y ver a un médico así que trata de no preocuparte de acuerdo y mata asintió con la cabeza pero no pudo evitar sentir que algo andaba muy mal con esto su madre estaba pálida y últimamente estaba muy cansada estaba comiendo menos y no podía decir si su madre había perdido peso debido a las túnicas que prefería el clan ana se agachó y levantó a su hija al verlo preocupada que estaba y la abrazó y mata simplemente abrazó a su madre con fuerza mientras su madre la abrazaba ana había estado viendo a los médicos y curanderos y había estado tomando el medicamento pero todavía sufría dolores de cabeza y ya ni siquiera podía activar sus ojos porque le dolía mucho estaba empezando a preocuparse mucho pero trataba de no demostrarlo quería superar esto quería ver crecer a sus hijas y ver en qué clase de mujeres se convertirían incluso quería vivir lo suficiente para tener otro hijo si fuera posible pero el temor de que su tiempo se acortara siempre estuvo ahí al menos todavía tenía esperanzas de que los próximos tratamientos lo enviarían a remisión y le darían más tiempo pero hasta entonces sólo tenía esperanza y quería vivir su vida con su familia sus preciosos hijos significaban mucho y no quería dejar a inata que a navi creciera sin una madre y dejar sólo a su marido estaba feliz con su vida y lucharía con cada fibra de su ser para quedarse aquí sintió el cuerpo de inata contra el suyo y sintió el escozor de las lágrimas en sus ojos su hija tenía tan buen corazón y quería verlo crecer sabía que su hija era algo especial y tenía una cualidad que sólo había visto en otro niño pequeño ella sonrió al pensar en naruto y en cómo inata parecía idolatrarlo y también estaba en camino de enamorarse quería ver qué pasaría con ellos y ver si podía darle a su hija consejo sobre los niños cuando fuera el momento adecuado para que hicieran todas las cosas que hacían las madres y sus hijas ella quería hacer todo eso y mucho más no me rendiré tengo que seguir adelante por mi familia pensó fuertemente para sí misma abrazando a su preciosa hija anayuga estaba sentada en el jardín tomando un descanso al parecer hacía mucho eso estos días había estado recibiendo tratamientos pero no mejoraba de hecho sólo se estaba debilitando y algunos días ni siquiera podía levantarse de la cama porque el dolor que sentía a veces era demasiado para ella intentó aparentar valentía junto con su marido pero sabía que incluso inata sabía que algo andaba mal los médicos le habían dicho que su condición había empeorado y que quitarle los ojos ya no era una opción había corrido demasiado rápido en ella y ahora estaba atacando su cerebro pero hoy era uno de sus mejores días estaban buscando un nuevo sanador de fuera del pueblo que pudiera ayudarla ella no quería darse por vencida y morir quería quedarse con su familia observó las flores ondeando con el suave viento y pudo ver lo hermoso que era el día era una de las cosas que amaba de este pueblo había una belleza eterna en todo anas ama se giró para ver a uno de los miembros de la rama inclinándose levemente ante ella ya es hora de la reunión si estaré allí enseguida se levantó y caminó hasta allí asegurándose de que no se mostrara ningún signo de su debilidad ella era una yuga orgullosa y no se vería débil frente a los demás y además era la matriarca del clan y no podía ser vista como débil pero no fue fácil a pesar de que su esposo le había pedido que descansara unos días de vez en cuando pero a ella no le gustaba estar en la cama todo el día no podía soportarlo estaba caminando cuando sintió otra punzada de dolor en la cabeza pero esta vez fue mucho peor se sentía mal del estómago y tenía los nervios ardiendo ella sólo hizo un sonido de asfixia antes de caer al suelo el miembro de yuga estaba muerto de miedo ante esto y corrió hacia ella llamándola por su nombre cuando la puso boca arriba notó un rastro de sangre saliendo de su nariz y orejas ella no se despertaba y él gritó pidiendo ayuda al otro lado de la aldea en la academia ninja y mata estaba distraída mientras eruca daba una conferencia sobre ocultamiento últimamente había tenido problemas para concentrarse y no sabía qué hacer esto con su madre la estaba asustando su madre seguía diciendo que mejoraría pero no parecía ser así de hecho sólo parecía estar empeorando estaba asustada y no sabía qué hacer tampoco pasó desapercibido entre sus amigos quienes vieron el cambio en ella también normalmente ella era sólo la chica tímida pero ahora estaba prácticamente retraída la mayor parte del tiempo era realmente preocupante para ellos verla así naruto incluso había tratado de animarla con su actitud habitual y le había hecho algunas bromas pero ella nunca reaccionó por supuesto que todos los demás lo hicieron y él recibió su castigo habitual después de la escuela pero todavía estaba preocupado por ella había hablado con su padre y tampoco sabía mucho de lo que estaba pasando naruto había hablado con su círculo cercano de amigos y nadie parecía saberlo aparte de que ella estaba preocupada por su madre la madre de y no escuchó que la madre de inata no se sentía bien últimamente y nadie podía recordar la última vez que había venido a la escuela a recogerla generalmente era su padre o su tío para que observaran y vieran si podían intentar ser útiles para ella sin embargo naruto quería saber de primera mano cuál era el problema después de todo a naru ya fue una de las primeras adultas con las que se hizo amigo y también le preocupaba si ella estaba enferma esperó a que sonara la última campana mientras guardaba sus cosas de la escuela y la vio caminar lentamente hacia la puerta naruto crees que inata estará bien se giró para ver a ino allí con sakura luciendo igual de preocupada no lo sé pero tengo la intención de averiguar con certeza que está pasando y no él les dijo y ambas chicas asintieron deseándole suerte sabían lo cercanas que eran las dos naruto logró alcanzar a inata mientras esperaba a alguien de su familia y él se acercó a ella inata chan qué pasa no has sido tú mismo por un tiempo y está empezando a preocupar a todos se sonrojó un poco y miró al suelo lo siento no fue mi intención preocupar a todos sólo estoy preocupada por mi madre luego sintió una mano cálida agarrar la suya y jadeo mirándolo con sorpresa mientras miraba fijamente sus emocionales ojos azules y sentía la calidez y el consuelo provenientes de ellos ella esbozó una pequeña sonrisa al sentir su fuerza acercándose a ella inata sama le dijo una voz familiar miraron para ver a neji allí pero algo andaba mal su rostro era elegante y había algo en él que decía que algo realmente estaba pasando en neji nichan neji parecía caído mientras le decía las palabras inata ahí está algo le pasó a nasama fue entonces que naruto sintió que inata apretaba su mano con fuerza y él se la apretó haciéndole saber que no estaba sola compuesto yuga inata entró corriendo al complejo escuchando sobre su madre afortunadamente naruto estaba allí con ella ya que no estaba segura de haber podido regresar por su cuenta el cielo se estaba oscureciendo y ella quería saber dónde estaba su madre finalmente vio a su tío allí y corrió hacia él tío izashi se arrodilló ante la joven mientras ella llegaba corriendo con lágrimas en los ojos notó que su hijo y naruto con ella tenían miradas que querían saber qué estaba pasando suspiró mientras colocaba una mano sobre su hombro y la vio casi estallar en rollozos qué le pasa a mamá ella le preguntó inata como sabes ha estado muy enferma últimamente y parece que ha ido empeorando tu madre no quería que te preocupara si puso cara de valiente quería luchar contra esto y esperaba que ella podría superarlo pero ella va a estar bien verdad se mejorará naruto le preguntó izashi no pudo mentirles todos iban a ser ninja algún día y tenían que enfrentar la realidad de que la gente moría sólo deseaba que no fuera una lección tan dura para ellos especialmente para su sobrina que era la persona más amable que había conocido en su vida mirar su rostro le rompió el corazón y tristemente sacudió la cabeza inata rompió a sollozar cuando su tío la acunó contra él dentro de una de las habitaciones de la mansión y así estaba con su esposa quien ahora dormía ya que el sanador le había dado algo para quitarle el dolor que había estado sintiendo miró a su esposa estaba muy pálida y muy débil ambos esperaban poder vencer esto pero el sanador no parecía poder hacer nada lo siento ya si sama pero ha ido demasiado lejos me temo que la enfermedad se ha extendido demasiado demasiado rápido no hay nada más que podamos hacer aparte de hacerla sentir cómoda ya si no quería admitir que su esposa estaba muriendo tenía que haber algo que se pudiera hacer algo que pudiera salvar a su esposa pero sabía que habían intentado todo lo que se les ocurrió intentaron buscar especialistas en esto pero los pocos que pudieron encontrar no habían podido hacer nada el envenenamiento de la línea de sangre era una enfermedad rara y se había realizado muy poca investigación al respecto además era devastador a veces no se detectaba a tiempo por lo que había muertes que hasta después de que una autopsia revelara que había causado la muerte se acercó a ella y acarició su largo cabello con cariño cuánto falta lo siento pero está en las etapas finales puede que ella dure o no toda la noche ya se asintió con la cabeza cerró los ojos y le dijo que se fuera cuando el hombre se fue fue cuando perdió toda la fuerza en sus piernas y cayó al lado de ella nunca lloró en público pero por primera vez en años sintió el escozor de las lágrimas en su rostro él tomó su mano y la besó sabiendo que esta era la última noche que tendría con la mujer que era el amor de su vida el punto brillante de su alma la única mujer que tenía y amaría jamás ella lo era todo para él y la madre de sus preciosas hijas y no podía soportar perderla se sentía como si alguien le estuviera arrancando las entrañas como si estuviera cayendo y el final no estuviera a la vista no supo cuánto tiempo estuvo arrodillado allí hasta que sintió una mano agarrando la suya y miró a la cara de su esposa por favor mi amor no quiero verte así le dijo no puedo evitarlo los sanadores ni siquiera pudo terminar la frase cuánto tiempo le preguntó sabiendo muy bien lo que le estaba pasando era extraño que hubiera sabido que se había estado muriendo durante meses y sin embargo aquí estaba a las puertas de la muerte y estaba extrañamente tranquila con todo eso tal vez fue porque finalmente pudo dejar de luchar finalmente pudo detenerse y descansar estaba muy cansada de luchar contra esto estaba cansada del dolor casi constante el cansancio y la preocupación por lo que les pasaría a ella y a su familia ahora ya no tenía que luchar más y sabía que su familia sufriría pero que duraría eran fuertes y ella sabía que seguirían viviendo y no es que ella tuviera una mala vida encontró el amor y tuvo dos hermosas hijas ella sólo deseaba tener un poco más de tiempo quería ver a anavidar sus primeros pasos ver el primer enamoramiento de sus chicas su primera cita su primera ruptura amorosa la primera vez que las sorprendió haciendo algo inapropiado con un chico como el suyo madre tenía con ella quería verlos enamorarse quería verlos casarse y ver nietos a los que pudiera malcriar quería estar con su marido durante todo esto para calmarlo la primera vez que las niñas trajeran a un niño a casa había tantas cosas pero ahora simplemente no había más tiempo para ello por favor ya sí con quiero ver a mi familia quiero verlos por última vez antes del final él la sintió con la cabeza y besó sus labios y ella le devolvió el beso sería su último beso y se sintió muy triste por eso quería decirle mucho y sin embargo sólo había unas pocas palabras que podían decir lo que sentía por él te amo mucho me hiciste feliz y me alegro de haberte tenido en mi vida te amo tanto a nachán y te amaré por siempre le dijo mientras acariciaba su rostro impecable quemando ese sentimiento en su mente fue a buscar a los demás y los reunió descubrió que naruto estaba con su hija y había pensado en decirle al niño que regresara a casa pero al ver cómo estaba consolando a su hija tal vez estaba bien dejarlo quedarse después de todo en cierto modo se había convertido en la familia de los yuga se había hecho amigo tanto de inata como de neji y sabía que a pesar de su actitud y esas bromas suyas tenía buen corazón se volvió para ver a su hermano allí le pidió que trajera a nabi con la niñera que cuidaba a su hija menor llegó el momento de reunir a la familia para una despedida final inata entró y vio a su madre apoyada en su cama sosteniendo a su hermanita se veía tan pálida y débil y se alegró de estar sosteniendo la mano de naruto ella lo necesitaba aquí para esto mientras caminaba hacia el lado de su cama y veía a toda su familia en la habitación ana miró a su hija mayor y sonrió al verla sosteniendo la mano del niño era tan lindo y estaba feliz de verlo porque una de las últimas cosas que quería ver era que cuidaran a su hija inata acércate eso sí madre dijo inata tratando de no derrumbarse de nuevo ana extendió la mano y acarició el rostro de su hija y le sonrió lamento mucho no ver a la hermosa mujer en la que te convertirás inata querida lamento no ver a anabi tampoco y lamento mucho tener que dejarlos a todos no no quiero que te vayas madre inata gritó agarrando el brazo de su madre no quiero hacerlo querida pero mi tiempo casi se acaba y quería pasar mis últimos momentos con las personas que más amo traté de mantenerme fuerte y mantenerme vivo nunca me rendí pero supongo que lo lograré no fue lo suficientemente fuerte inata sólo sé que siempre te amaré a ti a tu hermana y que siempre estaré observando inata sólo asintió con la cabeza llorando con todo su corazón y ana miró a naruto y vio los ojos rojos que el niño tenía por sus propias lágrimas le sonrió al niño de la mascarilla y recordó aquel primer día en el que un niño curioso con marcas de bigotes en la cara se acercó y le preguntó quién era su hija que se había escondido detrás de sus piernas habían sido buenos amigos el uno para el otro y naruto siempre había estado ahí para su hija naruto kun le dijo ana ese sí ana san naruto le dijo que fueron las pocas veces que usó el término san con alguien y lo dijo en serio por favor cuida de inata por mí cuídala mientras yo no pueda estar aquí físicamente esté allí para ella y sea siempre alguien en quien pueda confiar le preguntó a este niño naruto asintió lo prometo y nunca rompo mis promesas sé que por eso pregunté dijo ana con una pequeña sonrisa la noche era fría no había luna en el cielo porque estaba bloqueado por las nupes y ellos estaban allí para ayudar a que ana se sintiera más cómoda ana habló con su familia y no parecía triste no quería que su último recuerdo de ella estuviera triste pero luego se sentía tan cansada que quería descansar sólo quería descansar un poco antes del final estoy tan cansada dijo débilmente lo sé dijo y así tratando de no ahogar un sollozo que estaba conteniendo y tomó su mano descansa ahora mi amor siempre te amé esposo mío cuida de nuestra familia estoy estoy feliz de haber tenido una familia como ésta los amo a todos tan mucho cerró los ojos y parecía que se estaba quedando dormida y así con mano temblorosa buscó el pulso de su esposa allí estaba pero se estaba debilitando se fue desacelerando cada vez más y finalmente se detuvo esperó un minuto pero la vida se había ido usó su yakugan y vio la luz desvaneciéndose de su chacra observó cómo lentamente se atenuaba hasta desaparecer luego desactivó sus ojos y agachó la cabeza porque su esposa estaba muerta a naví de repente rompió a llorar en los brazos de su tío casi como si pudiera sentir que su madre estaba muerta hinata sintió que se le humedecían los ojos y cuando neji intentó poner una mano en su hombro ella se giró y echó a correr hinata naruto la llamó después de verla irse y se giró para ver al padre de hinata caer suavemente de rodillas sosteniendo la mano de su esposa muerta y zashi miró a los dos chicos vayan a buscarla les dijo suavemente y ellos asintieron y salieron corriendo se acercó a su hermano y supo el dolor que estaba atravesando cuando perdió a su esposa casi lo devastó a él también dejaría que su hermano llorara por su esposa y luego lo ayudaría a lidiar con su pérdida lo había ayudado cuando su propia esposa había muerto y ahora parecía que el destino estaba cambiando las posiciones salió de la habitación para ayudar y puso a naví a apostar y tal vez ver si podía hacer que la niña se enojara menos naruto corrió toda la noche buscando a hinata probó primero en el patio de recreo pero ella no estaba allí luego probó en el puesto de ramen en la escuela y en cualquier otro lugar que se le ocurriera quería encontrarla y quería asegurarse de que estuviera a salvo todavía estaba tratando de procesar que la madre de hinata estaba muerta simplemente no le parecía real ella había sido uno de los adultos que siempre había sido amable con él y era todo lo que él pensaba que debería ser una madre a veces sentía envidia de que hinata tuviera una madre así pero ahora ella ya no estaba sintió que las lágrimas le picaban los ojos sintiendo como si alguien le hubiera arrancado algo odiaba este sentimiento pero tenía que buscar a hinata luego recordó una de las áreas en las que jugaban juntos desde que eran más jóvenes era un área abierta en una parte boscosa del pueblo su padre lo llevaba allí a entrenar a veces para enseñarle cosas de la naturaleza aunque para naruto había sido más como acampar con su papá se lo había mostrado a hinata una vez y le había prometido que algún día acamparían allí corrió hacia ese lugar y le ardían los pulmones y dejó de explorar la oscuridad pensó que había adivinado mal y estaba a punto de seguir adelante cuando unos sollozos llamaron su atención los siguió alrededor de un árbol y allí acurrucada estaba hinata llorando odiaba ver llorar a hinata él mismo tenía ganas de llorar e hizo algo que no había hecho en mucho tiempo se bajó la máscara para que ella pudiera ver su rostro se inclinó junto a ella y le tocó suavemente el hombro hinata chan hinata saltó ante el toque y giró para ver quién era lentamente vio a la luz de la luna que era un niño pero luego le tomó un momento saber quién era era naruto pero sin su máscara no había visto su rostro en más de un año y lo había extrañado extrañaba ver sus sonrisas y esas marcas de bigotes en su rostro sus ojos azules que normalmente estaban llenos de energía y felicidad se llenaron de tristeza intentó hablar pero tenía un gran nudo en la garganta y simplemente se hundió en naruto enterrando su rostro en su pecho naruto se sorprendió por su movimiento repentino pero escucharla llorar así lo estaba afectando por dentro él simplemente la abrazo tratando de consolarla pero sintió sus propias lágrimas caer también lloró por su dolor el dolor de su familia y por su propio dolor por haberle quitado a una de las personas más preciosas de su vida simplemente se abrazaron mientras lloraban tratando de encontrar consuelo el uno con el otro p por qué ella sollozó en su pecho agarrando su ropa con su puño no lo sé dijo suavemente conteniendo las lágrimas abrazándola con fuerza contra él porque mi madre preguntó de nuevo ojalá hubiera conocido a inata chan ella era la mejor madre que conocí le dijo mientras ella temblaba mucho por el llanto lo sé desearía tener una madre así nunca conocí a mi madre pero hubo momentos en los que desee tener a anasan como madre fuiste muy afortunada de tener una madre como ella inata se enterró aún más en naruto su cálido cuerpo ayudaba a mantener alejado el frío que sentía y no era sólo el frío de la noche sino la muerte de su propia madre lo que la estaba afectando no quería soltar a naruto se sentía segura en sus brazos sentía que él podía ayudarla a evitar que el dolor se la tragara entera sintió su mano acariciando su cabello y su espalda y lloró hasta quedar exhausta naruto escuchó que ella se había detenido y miró hacia abajo para ver que ya no estaba despierta se puso la máscara y la cargó sobre su espalda mientras comenzaba a llevarla de regreso a su casa fue largo y duro ya que no estaba acostumbrado a tener todo ese peso sobre su espalda pero aguantó quería verla en casa y cuando llegó a las puertas los guardias lo dejaron entrar inmediatamente y fueron a enviar un mensaje para que dejaran de buscarla naruto encontró a neji que tenía una mirada triste en sus ojos se miraron sin estar seguros de que podían decir en un momento como este puedes ayudarme a acostarla le preguntó naruto él la sintió con la cabeza mientras abría el camino sin decir una palabra llegaron a su habitación y neji retiró las mantas mientras naruto la colocaba allí le quitaron los zapatos y la taparon cualquiera de los dos sabía lo que podían hacer por ella aunque naruto no quería irse a casa no quería dejarla sola afortunadamente su padre vino a buscarlo y cuando se enteró de todo ambos se quedaron a cuidarla por la noche el padre de inata no había sido visto había estado demasiado absorto en su propio dolor para actuar en público por el momento su hermano estaba haciendo guardia en su habitación con una expresión sombría en su rostro la pérdida de ana afectaría duramente al clan pero afectaría más a la familia ella siempre los había tratado bien a él y a neji él la respetaba perder a su esposa era el dolor más grande que un esposo podía soportar tal como sabía que su gemelo estaba soportando esta noche oscura al día siguiente y durante el resto de la semana inata y naruto no vinieron a la escuela sus amigos descubrieron al final del día el motivo cuando iruka le contó a la clase sobre la madre de inata aquellos que conocían a inata se sintieron fatal por la chica se pidió a alguien que les llevara el trabajo escolar a naruto y inata para que no se quedarán atrás e ino y sakura fueron las primeras en hacerlo todos fueron a visitar a inata al día siguiente y la encontraron con naruto mientras él la ayudaba en todo nunca habían visto a inata lucir así en sus vidas y la imagen quedaría grabada en sus recuerdos estaban ahí para ella y aunque ella no lo demostró agradeció el apoyo de sus amigos naruto se negó a dejar su lado por largos periodos de tiempo durante los primeros días se quedó con los yuga en una habitación libre ya que inata tenía problemas para dormir él siempre estaría ahí para ella y ella lo usaría para llorar después del funeral inata estaba en una profunda depresión neji sabía lo que era perder a una madre a una edad temprana y fue un gran consuelo para su primo ya que sabía que su padre también estaba ayudando al padre de inata todo ese año fue duro para inata y sus amigos se mantuvieron a su lado y naruto sobre todo siempre estuvo ahí para ella tomó tiempo pero inata finalmente sonrió de nuevo y volvió a reír pero el dolor siempre estaría ahí para ella naruto podía ver cuando ella empezaba a sentir ese dolor y hacía todo lo posible para animarla pero al final del primer año en la escuela inata había logrado sobrellevar la muerte de su madre y estaba agradecida por tener tanta gente allí para ella los últimos años tuvieron sus altibajos a naruto por supuesto le iba bien en la escuela y aunque le iban muy bien en las habilidades físicas de un ninja sasuke lo superó en las puntuaciones escolares con el paso de los años habían formado una fuerte rivalidad intentando siempre superar al otro en todo tenía que admitir que uno de sus momentos favoritos había sido cuando sasuke había sido demasiado molesto naruto probó una técnica que su padre le enseñó principalmente metiste a alguien bajo tierra para que sólo quedara su cabeza naruto conocía bien este ya que su propio padre se lo hacía durante los partidos de vez en cuando y odiaba movimiento pero tenía que admitir que valió la pena hacerse lo a alguien más sasuke había estado furioso mientras intentaba salir del suelo y sólo para colmo de males también había tomado uno de los libros de su padre todavía recordaba ese día con sasuke mirándolo y kiba en el suelo sujetándose los costados oh hombre esto es genial kiba rugió como su propio perro akamaru que había ganado el año pasado su familia finalmente había pensado que era hora de que él tuviera su propio perro y le encantó ese día en el que nada menos que en su cumpleaños le regalaron su propio cachorro los dos eran inseparables y el pequeño perro blanco también ladraba shikamaru tuvo que admitir que fue bastante divertido y choji también afortunadamente en ese momento también eran sólo los chicos ataque será mejor que me saques de esto o ayúdame te patearé el trasero enmascarado sasuke le dijo au y aquí iba a leerte un cuento dijo naruto sentándose y sacó uno de los libros de su padre e y qué es eso preguntó kiba naruto sonrió debajo de su máscara sólo algo de mi papá ahora veamos aquí hay una buena parte naruto siguió leyendo y tuvo que admitir que ver a sasuke ponerse rojo por la vergüenza fue muy gracioso choji en realidad había dejado de comer y parecía congelado shikamaru estaba tratando de mirar las nupes con un sonrojo en su rostro kiba sin embargo estaba al borde de una hemorragia nasal pero quería escuchar más naruto también estaba agradecido por la máscara naruto qué estás haciendo se giraron para ver a ino y algunas de las otras chicas caminando hacia él luciendo un poco enojadas acabo de leerle una historia a sasuke y creo que le gusta naruto sonrió no no seas idiota y sácame de aquí ya dijo sasuke todavía todo rojo por lo que naruto le había leído nunca antes había pensado ese tipo de cosas y estaba seriamente enojado por seguir atrapado en el suelo naruto saca a sasuke cumbre allí ahora mismo ino le demandó bien pero termina la historia para los chicos quieres naruto le entregó el libro y ella lo miró con curiosidad por saber qué era sakura y jinata también estaban allí y miraron por encima del hombro de la sangre y comenzaron a leer por encima de su hombro las tres chicas tuvieron que admitir que parecía una especie de historia de amor algo que tenía que ver con algún tipo de amor prohibido entre dos miembros de clanes opuestos fue muy romántico como los dos personajes admitían su vida el uno por el otro luego se besaban luego se besaban un poco más y griega no pararon la cara de la chica se puso muy roja y nata en realidad hizo una finta en ese momento afortunadamente sakura atrapó a la chica ya que estaba tan roja como su vestido y no de repente dejó caer el libro como si fuera veneno oye cuidado ese es uno de los libros de mi papá dijo naruto liberando a sasuke y no se acercó a él y lo miró naruto vio la furia en sus ojos y trató de decir algo en su defensa pero nunca tuvo la oportunidad de abrir la boca cuando y no le golpeó la cara con el puño eres un ente hipervertido las chicas no hablaron con él durante una semana después de eso aunque inata intentó hablar pero las imágenes en su joven mente seguían haciéndola fingir cuando surgía el tema además no podía mirar a naruto a los ojos después de eso aunque incluso ella tuvo que admitir que naruto recibió la paliza de ino por eso aunque ella lo perdonó primero entre las chicas sakura duró otra semana dándole el trato silencioso hasta que se disculpó por centésima vez en cuanto a ino tuvo que prometerle ayudarla con sus tareas en la floristería durante una semana seguida eso tampoco fue lo último naruto había descubierto en su duodécimo año de vida a las chicas las mujeres y lo bien que se veían no ayudó que cuando kakashi intentó enseñarle a naruto sobre los pájaros y las abejas le leyó su libro y chaicha aunque naruto ahora sabía más sobre seso de lo que alguna vez quiso saber aunque personalmente no entendía algunas cosas como si realmente era posible que tres trabajaran en la vida real cuando estaba aprendiendo la técnica del seto había estado tratando de encontrar una manera de vencer a su padre en su salvación y se le ocurrió una idea le tomó semanas de práctica pero finalmente lo logró la siguiente vez que se salvaron desató uno de sus últimos justos secretos el sexy jutsu kakashi se sorprendió tanto al ver a una joven adolescente y una chica desnuda muy linda y hermosa con un puchero tan irresistible en su rostro que no tuvo tiempo de recuperarse cuando el seto cayó y naruto le dio su primer golpe sólido a su padre kakashi levantó la vista de su lugar sin estar seguro de estar orgulloso de la naturaleza inventiva de su hijo debería preguntarse de dónde se le ocurrió esa idea se levantó se sacudió el polvo y miró a su hijo quien sabía que estaba sonriendo bajo esa máscara suya lo miró por un momento antes de hablar ni siquiera voy a preguntarle a naruto pero tendría cuidado con eso con ciertas personas es mi movimiento antipervertido papá funciona muy bien con ellos su hijo se rió cómo sabes que funciona tan bien fácil lo usé con el viejo y varios otros y estaban sangrando enormemente por la nariz fue genial simplemente no uses eso en clase no necesito volver después de la escuela esta semana dijo kakashi mientras se preparaba está bien ahora tienes dos opciones hijo puedes hacer los tres ejercicios de escalada para mejorar el control de tu chakra o el entrenamiento de lucha con espada naruto no estaba seguro de que era peor trepar a los árboles que aprendió hace seis meses y le tomó una eternidad lograrlo y era aburrido aunque admitió que funcionó muy bien aunque el entrenamiento con la espada era mucho más divertido generalmente terminaba con muchos golpes y moretones terminó con el entrenamiento con espada que después de todo podía curar rápidamente así que no le importó kakashi sonrió bajo su máscara mientras esperaba que eso ahora podría recuperarlo por usar esa nueva técnica con él después de unas horas naruto logró terminar su entrenamiento del día y terminó caminando por el pueblo todavía sentía algunos de los golpes que su padre le había dado y se preguntaba si a veces eso estaba al borde del abuso infantil con el entrenamiento se quejaba de que su padre no podía aceptar una broma y se preguntaba qué podría hacer hoy sabía que kiba y shino estarían ocupados trabajando con sus familias hoy ino y sakura probablemente también estarían entrenando hoy también y esos dos podrían dar miedo cuando entrarán en competencias inata también estaba entrenando con su padre y su hermana pequeña naruto pensó en su mejor amiga y se alegró de que ella hubiera vuelto a ser la de antes aunque extrañaba a anayuga cuando visitó la casa de los yuga el padre de inata fue un poco más severo después de eso pero afortunadamente parecía que su hermano pudo ayudar a curvar eso un poco luego pensó en neji y una sonrisa apareció bajo su máscara se había graduado el año pasado y fue puesto en un equipo de todas las personas de su tío guy se rió a carcajadas cuando neji le dijo eso de hecho sintió un poco de lástima por neji sabía que guy podía exagerar un poco con el entrenamiento pero estaba interesado en conocer al equipo estaba ese chico lee que sonaba agradable y una chica tenten también tampoco había visto a su tío gai y a neji en mucho tiempo con las misiones que realizaron sabía dónde entrenaban y decidió echar un pequeño vistazo para ver cómo era este equipo campos de entrenamiento del equipo gai en el campo que el equipo gai usó su sensei estaba actualmente enseñando a leer algunos movimientos más de taijutsu mientras tenten hablaba con neji y tuvo que admitir que le gustaba este equipo seguro que eran un poco poco ortodoxos pero conocer a gai de antemano ayudó a adaptarse más rápido eso es lo que pensó que sucedería antes de que él y lee tuvieran este vínculo tan estrecho que condujo a algunas escenas inquietantes aunque de momento tenía que concentrarse ya que si no fuera tenten lo cortaría en pedazos con su línea de sangre activada vio las armas entrantes y se apartaba del camino o las desviaba ella era muy buena se movía con velocidad y agilidad y con una precisión tan mortal que incluso se preguntó si tenía sangre yuga en su familia ella siempre sonreía y reía mientras hablaban incluso cuando él intentaba permanecer concentrado y pasivo en cierto modo ella le recordaba a naruto sólo que menos hiperactiva y no tan ruidosa era fácil llegar a conocerla y aunque nunca se lo dijo a nadie en realidad la encontraba atractiva pero nunca lo insinuó conocía los riesgos de involucrarse con un compañero de equipo y también lo que significaría en el futuro el sello en su frente era un recordatorio constante de lo que les esperaba a sus propios hijos y no creía que alguien que no fuera yuga pudiera afrontarlo eso se les está haciendo a sus hijos fue sacado de sus pensamientos cuando vio a alguien mirando desde una rama sonrió un poco para sí mismo cuando llegó a una pausa en el combate tenten puedes enviar un cuna ya 75 grados de altura y 15 a tu derecha hacia ese árbol de allí él le preguntó y vio su confusión tenemos un invitado no invitado ahora entendió y rápidamente arrojó su cuna y entre las hojas se escuchó un grito cuando alguien cayó del árbol y aterrizó pesadamente en el suelo el entrenamiento se detuvo para todo el equipo cuando tenten pudo ver bien al niño parecía tener aproximadamente un año menos que ella con cabello rubio puntiagudo y vestía pantalones negros con una raya naranja en el costado una camiseta naranja camisa sobre un chaleco negro con bolsillos y una máscara negra con seis marcas naranjas que parecían bigotes maldita sea neji le dijiste que hiciera eso no naruto acusó al chico mayor de señalarlo con el dedo o no sabía que estabas allí naruto neji dijo fingiendo inocencia mierda ella podría haberme matado difícilmente tenten puede acertar a un objetivo cien de cada cien veces dale un objetivo y nunca fallará neji le dijo a naruto quien se detuvo por un momento para asimilar eso porque estaba impresionado con eso pero luego comenzó a gritarle un poco más al chico tenten sintió que sus mejillas se calentaban ligeramente ante el elogio de neji sobre sus habilidades era agradable saber que él pensaba tanto en sus habilidades fue entonces cuando miró bien a la chica con juegos de palabras chinos y una camisa rosa sabes neji nunca dijiste que tenías una chica tan bonita en tu equipo tenten en realidad sintió un ligero sonrojo en sus mejillas por el cumplido nunca se centró en su apariencia pero aún así era agradable para una chica escuchar eso de un chico de vez en cuando neji sin embargo tuvo un ligero destello de emoción en su rostro que naruto captó cuando neji dio a la chica sonrojarse por el cumplido o entonces a neji finalmente le puede gustar una chica o tengo que decirle esto a hinata tal vez podamos divertirnos un poco y sacarlo de su caparazón y uga naruto sonrió bajo su máscara al ver a neji darle una leve mirada a naruto kun uno de mis amigos más jóvenes gai saltó a la escena y tomó una de sus poses hola tío gai cómo va el entrenamiento preguntó naruto espera tío gai preguntó tenten no tenía idea de que gai tuviera otra familia además de sus padres en realidad naruto es el hijo de mi amigo y rival kakashi ataque pero conozco a naruto kun desde que era un niño y él piensa en mí como en un tío gai les dijo espera kakashi no era ese el tipo con el que perdiste y viniste al piedra papel o tijera preguntó tenten naruto sonrió bajo su máscara entonces cuál es el puntaje que tiene mi papá por delante ahora kakashi puede estar por delante pero pronto lo adelantaré y le mostraré que el poder de la juventud prevalece sobre todo verdad naruto dijo gai y luego notó que naruto estaba examinando sus uñas levantó la vista bruscamente e o perdón estabas diciendo algo tío gai gai se enfrentó a eso y luego saltó ahí está esa actitud moderna y demasiado genial de tu padre deberías abrazar el poder del naruto juvenil neji sólo sacudió la cabeza había visto esto muchas veces antes pero aún así había aprendido a disfrutar el espectáculo cuando naruto actuaba como gai para meterse en la piel de su padre y luego actuaba como su padre para hacer lo mismo por gai también fue así como logró convencer a los dos adultos para que participarán en varias competencias de su elección nunca olvidó aquella en la que tuvieron que ir de un extremo a otro del pueblo balanceando un huevo en la nariz o la vez que sugirió luchar con un cerdo embarrado siempre es lo mismo con ellos suspiró neji neji cómo conoces a este tipo preguntó tenten es amigo de mi prima y nata desde hace años y bueno se ha convertido en una especie de amigo del clan yuga le explicó a la chica de las armas tenten se preguntaba cómo el niño logró hacer eso era raro que un clan admitiera amistades con alguien fuera del clan y los yugas no fueron una excepción a eso naruto quiero presentarles a uno de mis alumnos más premiados este es roble dijo gai presentando a un niño que se parecía casi exactamente a una versión más joven de gai el chico había estado esperando el momento adecuado para intervenir y presentarse soy roble y es un honor para mí conocer a un miembro de la familia de gai sensei incluso si no estás relacionado por sangre puedo ver los fuegos de la juventud ardiendo dentro de ti lee le proclamó y le dio su propia pose con una sonrisa cegadora y un pulgar hacia arriba naruto miró al niño por un momento antes de volverse hacia gai con una expresión inexpresiva en su rostro tío gai has estado realizando experimentos de clonación ilegal contigo mismo es tu hijo amado secreto o algo así o convertiste a alguien normal en una copia de ti tenten comenzó a reírse y neji tenía una pequeña sonrisa en su rostro con eso naruto aunque desearía que lee fuera mi hijo lamentablemente no lo es pero es un verdadero genio del trabajo duro al igual que tú lo eres naruto le dijo gai ante eso los ojos de lee se iluminaron con fuego naruto es cierto que eres un genio del trabajo duro hay muchos genios como neji aquí que están dotados de talentos para ser un ninja pero luego están los del trabajo duro que gai sensei dice que trabaje duro para superar a los demás naruto se rascó la nuca bueno eso es lo que siempre me dice el tío gai pero tengo que trabajar duro si quiero ser okage algún día a ese es un sueño digno realmente estás inspirado para alcanzar grandes alturas mi sueño es ser un gran ninja aunque no pueda usar ninjustu o genjutsu pero no dejaré que eso me impida y lo demostraré diles a todos que seré un gran ninja espera tampoco puedes usarlo naruto preguntó y se enteró de que las bobinas de chakra de roglie estaban anormalmente subdesarrolladas hasta el punto de que no podía usarlas como un ninja normal escuchó y sin embargo este chico entrenó con todo su corazón en taijutsu y conociendo a gai estaba entrenando duro bueno supongo que entonces tenemos algo en común tengo reservas de chakra anormalmente grandes o eso dice mi papá y dice que eso también hace que tenga el peor control de chakra que ha visto es difícil para mí hacer las cosas simples porque de todo el chakra de mi cuerpo todavía no puedo hacer un clon simple y me tomó una eternidad aprender las otras cosas pero trabajo duro para superar eso y alcanzaré mi sueño de ser okage tenten suspiró genial ahora tenemos otro no descartaría a naruto todavía él no es un ninja normal o promedio le dijo meji ella lo miró sorprendida verás cuando era un niño pequeño logró salvar a mi primo de un intento de secuestro y hirió gravemente a un ninja también recibió un kunai en el pecho y sobrevivió los ojos de tenten se abrieron ante eso y miró al chico que estaba siendo desafiado a un combate por lee y que parecía emocionado por ello también ella estaba tratando de resolver el rompecabezas que era naruto ataque y ella y neji observaron cómo le adoptaba su postura de lucha de habitual y naruto adoptaba una postura de lucha que su padre le enseñó gai por supuesto estaba siendo el árbitro en este punto y dio por terminado el partido naruto saltó primero mientras lee se mantenía firme naruto lanzó un puñetazo sólo para que lo interceptaran por lo que se giró con una patada y lee saltó hacia atrás naruto no se detuvo aunque tuvo que mantener a lee moviéndose y adivinando mientras intentaba ver qué tipo de luchador era gracias al entrenamiento del propio gai conocía un poco el estilo que lee estaba usando pero obviamente lee sabía mucho más sobre él que él también hubo algo que llamó su atención mientras peleaban y fue que le era muy muy rápido definitivamente era más rápido que él y cuando sintió un golpe había algo de poder en él naruto recibió un golpe en el hombro y giró para disparar y saltó hacia lee en momentos como éste deseaba conocer algún justus ofensivo pero todo lo que tenía eran cosas de entrenamiento como escalar árboles y cosas de la academia con la excepción de los clones tenten y neji observaron con interés cómo naruto recibió los golpes de lee pero siguió adelante de hecho naruto logró golpear a lee con un codazo en las costillas en un momento en que le dejó una abertura para naruto neji observó sabiendo que naruto entrenaba mucho y con diferentes maestros podía ver la influencia en su estilo de lucha que era una mezcla de varios movimientos de kakashi el estilo propio de gai y lo que supuso era de esa mujer anko que realmente le daba escalofríos a neji tenten estaba impresionada de que un chico que todavía estaba en la academia resistiera tanto tiempo contra lee tuvo que admitir que el rubio ciertamente le estaba dando ejercicio a lee y notó que a medida que avanzaba la batalla naruto parecía encontrar más y más debilidades en el estilo de lee no fue mucho para darle una ventaja pero le permitió a naruto esquivar y apartarse del camino de los movimientos más poderosos de vez en cuando hombre cómo es que eres tan rápido lee quiero decir entreno mucho pero no soy tan rápido dijo naruto esquivando una patada en forma de torbellino en la cabeza gai sensei me tiene en un regimiento de entrenamiento especial que aumenta mi velocidad y fuerza dijo leer esquivando algunas patadas aéreas de naruto hola tío gai cómo es que nunca intentaste eso conmigo naruto le preguntó mientras peleaba gai sonrió y se rió un poco lo hice pero tu padre pensó que era demasiado o cómo es eso qué diablos naruto había intentado bloquear con una patada de lee pateando la espinilla del chico pero en lugar de carne y hueso parecía haber algo más cubierto por los calentadores naranjas naruto esperaba con un pie sosteniendo su espinilla maldiciendo mientras lee se detenía con respeto lo siento naruto no era mi intención que golpearas mis pesas en las piernas pesas para las piernas qué tipo de pesas para las piernas tienes preguntó naruto frotándose la espinilla le miró a gai y el hombre asintió con la cabeza por lo que lee se subió los calentadores y naruto quedó boquiabierto había un enorme conjunto de pesas escondidas allí verdaderos ladrillos de tal y naruto agradeció no haberse roto la pierna entonces otro pensamiento lo golpeó al ver las pesas para poder moverse tan rápido como sin esas pesas lo destruirían en segundos por primera vez naruto había conocido a alguien que estaba muy por encima de él al menos en velocidad y fuerza que necesitaría superar tomó nota mental de hablar con su padre sobre las pesas aunque no creía que pudiera manejarlas al menos no todavía paramos por ahora naruto kun lee le preguntó aunque estaba disfrutando la pelea naruto luchó con tanta pasión e intensidad era muy diferente a cómo peleaba neji siempre tan controlado y centrado si neji era una montaña entonces naruto era como el viento y había visto cómo naruto se negaba a darse por vencido y sólo regresaba con más fuerza y determinación realmente era un genio del trabajo duro y quería ver cuánto más podía poner naruto en su lucha naruto probó su pierna y volvió a su postura estás bromeando sólo estoy calentando tendré que acordarme de no volver a golpear esa parte de tu pierna con eso ambos chicos sonrieron y comenzaron su combate nuevamente bajo la atenta mirada de gai tenten en eji naruto intentó todos los movimientos que pudo pensar pero hasta ahora nada de lo que había hecho parecía poder derribar al otro chico en un momento naruto logró agacharse luego rodó debajo del chico mayor y con una patada al suelo se lanzó detrás de lee pero lee estaba preparado y agarró la muñeca y el brazo de naruto y lo arrojó contra los árboles cercanos cuando naruto fue arrojado a un árbol afortunadamente aterrizó con los pies primero y se quedó atrapado allí se alegró de que todos esos meses de práctica y entrenamiento para trepar a los árboles lograran atraparlo finalmente saltó cuando el puño de le hizo contacto con el lugar donde había estado rompiendo la madera saltó en el aire y con un giro en el aire aterrizó frente a lee como diablos voy a vencer a este tipo es como un mini gall y no es que mi papá me haya dado ningún justus que pueda usar con él demonios sólo conozco un par y no funcionarían con lee maldita sea papá porque diablos no pudiste haberme enseñado uno de fuego como el de sasuke lo único que me queda es a naruto de repente se le ocurrió una idea brillante y realizó una señal familiar con la mano neji vio esto y gimió y se cubrió la cara con la mano ya había visto esto antes y no necesitaba que se lo recordaran o no por favor no esa cosa estúpida que qué va a hacer tenten le preguntó ella miró y luego naruto gritó un nombre que pensó que era jutsu sexy pero juró haber escuchado mal luego hubo una nube de humo y de repente apareció una chica desnuda muy linda en el humo lee se congeló en su lugar cuando su mente joven e inocente vio a su primera chica desnuda literalmente ni siquiera podía pensar cuando su mente simplemente se detuvo en la imagen gai gritó horrorizado al verlo y tenten parecía mortificado todo lo que había pensado sobre el joven de repente se desvaneció ante este acto flagrantemente pervertido ella agarró su cuna y con mucha fuerza y estaba tratando de no tirárselo al chico naruto lo disipó y rápidamente envió un golpe a la barbilla de le haciendo que el niño cayera al suelo con una expresión estúpida en su rostro bueno naruto sabía que era un golpe bajo pero honestamente no conocía otra forma de vencer al chico mayor se acercó para asegurarse de que no hubiera resentimientos pero el chico simplemente no le respondió lo empujó con el pie y todavía le estaba en el suelo con esa mirada estúpida en su rostro creo que lo rompí oye hombre estás bien lo levantó por los hombros sacudiéndolo naruto por ese tono fuerte y mortal de tenten dejó caer a ley lentamente miró a su alrededor para ver a una chica muy enojada que de repente tenía un pequeño tic en su ojo izquierdo qué clase de jutsu fue ese sabes lo pervertido y también lo ofensivo que es eso para las mujeres ninja u no en realidad no dijo naruto y rápidamente esquivó un cuna y que le arrojaron afortunadamente anko le dio mucha práctica para evitarlo espera déjame explicarte podrías dejar de lanzarlas vamos tenten fue sólo una broma oye esa casi te golpea cuántas armas tienes encima de todos modos muere pervertido nejir hizo señas mientras miraba a gai que intentaba sacar a ley de su estado catatónico y a tenten que intentaba matar a naruto miró al suelo mientras sus hombros caían por eso no quería presentarle a naruto a mi equipo no es más que puro caos era casi el día de los exámenes finales el día en que todos serían ninjas y los niños estaban algo emocionados por todo eso pero había una persona que realmente estaba preocupada y ese era naruto de todas las personas él y sus amigos habían estado entrenando todo este tiempo para asegurarse de que todos pasarán ya que estaban en un lugar de entrenamiento especial en el bosque que naruto había encontrado hace años que había una cabaña donde podían guardar suministros y mucho espacio para entrenar pero naruto sin embargo estaba teniendo muchas dificultades con el único jutsu que le haría pasar la prueba ahora tenía sus habilidades físicas bajas y la llevó más de una semana lograr el enje perfecto pero ahora estaba teniendo muchos problemas para hacer clones cada vez que lo intentaba salían enfermos y se quedaban tirados en el suelo con aspecto de muertos lo intentó y lo intentó y aún así no pudo hacerlo funcionar bien actualmente se encontraba en la zona con sus amigos y una vez más estaba intentando hacer un clon había una nube de humo y miró a su derecha esperando que esta vez lo consiguiera pero allí sólo era otro clon fallido maldita sea por qué diablos no puedo entender esto naruto gritó frustrado naruto qué diablos te pasa preguntó y no con las manos en las caderas había cambiado su estilo a lo largo de los años su cabello ahora estaba más largo en una cola de caballo y vestía de color púrpura estás jugando o qué no soy y no es difícil lo hice después de dos días porque no puedes hacerlo tú preguntó y no irritándose con su amiga cómo puede ser tan bueno en tantas cosas y sin embargo tan malo en otras no sé si lo hiciera ya encontraría una manera de evitarlo suspiró naruto y dejó caer el hombro sintiéndose un poco deprimido todavía me sorprende que todavía puedas intentar hacer clones estaría demasiado cansada para soportar cuánto tiempo llevas haciéndolo suspiró y no mientras se sentaba en el suelo shikamaru que como siempre estaba en el suelo giró la cabeza para mirar a naruto cuando algo hizo clic en su cabeza en todo el tiempo que conoció a naruto parecía tener una energía casi ilimitada y se preguntaba si su chakra reflejaba eso naruto cuánto chakra estás usando naruto se rascó la nuca pensando en ello no sé sólo uso todo lo que puedo naruto lo reprendió sakura tienes que usar una cantidad determinada para los clones no prestaste atención a eso en clase sakura también había crecido a lo largo de los años a veces reprendía a naruto y lo mantenía a raya el joven enamoramiento que tenía por el chico todavía estaba ahí pero no estaba segura si le gustaba a naruto como amigo o más en estos días no ayudó que naruto pareciera haber adoptado un lado ligeramente pervertido que la molestaba muchísimo su cabello aún era corto había pensado en hacerlo largo como hino desde que escuchó que a sasuke le gustaban las chicas de cabello largo pero ella le había preguntado si se veía mejor con el cabello largo él sólo gruñó y se alejó naruto había comentado que se veía linda con el pelo corto así que fue con naruto ya que él era honesto sobre estas cosas está bien entonces podría estar realmente sudando cuando no estuviera siendo un idiota o un pervertido a veces se preguntaba por qué los dos mejores chicos de la clase tenían que ser tan difíciles sasuke era guapo e inteligente fuerte y genial pero era tan frío con todos y no podías acercarte a él naruto era todo lo contrario irradiaba calidez y te hacía sonreír lástima que a veces era demasiado hiperactivo sus bromas eran infantiles aunque algunas de ellas le parecían muy divertidas y los momentos antes mencionados de ser un idiota y pervertido era como si naruto fuera el sol y sasuke fuera la luna y a veces sentía que ambos eran simplemente inalcanzables porque ambos chicos no pueden ser más parecidos al otro pensó para sí misma si eso sería genial si fueran un solo niño estarían totalmente calientes la sakura interior estuvo de acuerdo sakura suspiró mentalmente y se preguntó si esta personalidad interior era el resultado de algún trauma infantil que la hacía tener un caso parcial de síndrome de personalidad múltiple oye inata porque no ves con tus ojos cuánto chakra está usando sakura le preguntó a la chica tímida cuando se le ocurrió la idea quiero decir tal vez puedas saber cuánto está usando y él pueda usar eso como una forma de ayudarlo a juzgar cuánto está usando esa es realmente una buena idea dijo shikamaru sentándose ligeramente con una línea de base naruto finalmente podría saber cuánto chakra está usando por una vez genial vamos sinata veamos si puedes ayudarme dijo naruto sonriendo a la joven si tan solo supiera lo que le hizo su sonrisa incluso detrás de la máscara ella tragó saliva sintiendo un poco de presión realmente quería ayudar a naruto después de todo le debía tanto y quería que él la viera tal vez más como una amiga a lo largo de los años su afecto por naruto había crecido con el tiempo él había estado allí durante su largo y difícil periodo después de la muerte de su madre pasando mucho tiempo con ella y ayudándola a veces incluso la abrazaba cuando se sentía deprimida aunque eso la hacía sonrojarse mucho y casi desmayarse por todos los sentimientos felices que la provocaban también la ayudó con annavi aunque annavi era cinco años menor que ella era muy fuerte para su edad y inata sentía un poco de envidia de que fuera tan fuerte su padre se había endurecido un poco con los años ya nunca sonreía pero con su tío cerca no era tan malo como podría haber sido tenía miedo de que la muerte de su madre lo hubiera golpeado tan fuerte que nunca se hubiera recuperado y de una manera que nunca lo hizo era como si la mayor parte de la luz en su vida se hubiera ido y se sentía triste por su padre él nunca lo demostró pero ella sabía que él estaba sufriendo cada día que ella no estaba se enfrentó a naruto e hizo un sello con la mano y activó sus ojos vio el mundo en blanco y negro como un foto negativo y para las personas pudo ver su red de chakras las líneas azules que recorrían sus cuerpos observó como naruto reunía su chakra y vio que era demasiado espera naruto kun eso es demasiado ella le dijo y él se detuvo eso es demasiado él le preguntó confundido y ella asintió con la cabeza él suspiró y lo intentó de nuevo pero nuevamente ella le dijo que estaba usando demasiado esto continuó cinco veces más antes de que y no se sintiera muy frustrada con todo este asunto maldita sea usa la menor cantidad de chakra que puedas y no gritó perdiendo la paciencia esa es la menor cantidad que puedo usar y no que crees que he estado intentando él le gritó y nada cuánto fue eso sakura le preguntó a la joven preguntándose cuánto chakra tenía naruto y nada comenzó a jugar con las yemas de los dedos mirando hacia abajo aproximadamente el doble de lo que y no usa normalmente las cejas de y no se alzaron ante eso al igual que las de shino y shikamaru está usando el doble que yo normalmente cómo diablos puede usar tanto y esa es una cantidad pequeña está bien seguro que no tengo la mayor cantidad pero aún así tengo una cantidad promedio y nos estás diciendo que él usando doble y mata asintió con la cabeza shikamaru suspiró hombre qué fastidio no es de extrañar que no puedas conseguir este naruto hasta que aprendas a limitar la cantidad que usas dudo que alguna vez tengas la oportunidad de usarlo correctamente necesitas una cantidad baja para hacer un clon esa es una de las razones por las que nos enseñan este movimiento pero si usas demasiado no funcionará eso significa sí que significa le preguntó naruto estás jodido y con eso se recostó en el suelo naruto miró a su amigo y escuchó aquí va reírse del comentario le lanzó una mirada fulminante aquí va antes de mirar al chico perezoso eso es todo estoy jodido es todo lo que puedes decir bueno qué quieres no puedo hacerlo para que puedas usar menos chakra y no sé cómo puedes hacerlo sin mucha práctica y entrenamiento él respondió pero la prueba es al final de la semana son sólo cuatro días nunca lo reduciré a cuatro días dado el tiempo que le llevó a aprender a trepar a los árboles aprender una forma completamente nueva de controlar su chakra en el tiempo dado era casi imposible estaba realmente preocupado de que debido a esto no podría graduarse con los demás y realmente quería convertirse en un ninja junto con todos sus amigos y mata vio la preocupación en él y deseó haber podido hacer más para ayudarlo se preguntaba que podía hacer para ayudarlo y entonces una idea entró en su mente no tenían tanta experiencia pero había otros que si la tenían y tal vez el padre de naruto tendría algunas ideas mn naruto kun qué pasa con tu padre tendría alguna idea sobre cómo hacer esto ella le preguntó naruto parecía sorprendido pero era sólo que se sentía estúpido por no preguntarle a su padre antes él le sonrió y rápidamente saltó hacia ella y le a la mejor no escuchó el suave sonido eb que ella hizo cuando la agarró como se sonrojó de un rojo brillante se sintió mareada con él abrazándola así y se sintió bien también podía sentir su cálido cuerpo presionado contra el de ella e incluso la calidez de las emociones se sentía también y deseó poder mover los brazos para devolverle el abrazo una parte de su mente deseaba devolverle el abrazo y mucho más también ella tenía sueños como este primero vendrían los abrazos y luego él la miraría a los ojos con esos brillantes y maravillosos ojos azules que tenía él le diría lo hermosa y fuerte que era y que la amaba ella podría decirle que ella también lo amaba y él se bajaría suavemente la máscara y ella volvería a ver esa linda cara con las marcas de los bigotes él sonreiría con esa sonrisa suya que derretía su corazón y hacía temblar sus piernas y sus labios se tocaban suavemente pero tan pronto como sucedió desapareció el abrazo terminó y también su pequeño sueño con él y naruto salió corriendo para ver a su padre y nada sin embargo se balanceaba hacia adelante y hacia atrás sintiéndose cálida por su abrazo y una sonrisa en su rostro por el abrazo y por sus propios pensamientos que acababa de tener n n naruto kun dijo suavemente antes de que él se desmayara y aterrizara sobre la suave hierba kiba y shino fueron hacia ella rápidamente al igual que choji para asegurarse de que ella estuviera bien y no suspiró y sacudió la cabeza chico esa chica lo tiene mal deberíamos decirle que su mejor amigo está muy enamorado de él porque sinceramente no sé cuando se dará cuenta es demasiado problemático suspiró shikamaru pensando en lo que se necesitaría para que inata admitiera sus propios sentimientos y que naruto le diera dolor de cabeza con sólo pensarlo todos sabían sobre el enamoramiento de inata por naruto con excepción de la rubia mientras la ayudaban a levantarse sakura tenía una mirada preocupada en su rostro a ella le gustaba naruto pero no quería lastimar a inata dado que era una amiga cercana casi había perdido su amistad con ino por sasuke pero gracias a que naruto suavizó las cosas entre ellos todavía eran amigos todavía llevaba la cinta roja que ino le había dado hace años y si ambos perseguían a sasuke de vez en cuando pero la atención de sakura estaba dividida por lo que no fue con todo su corazón que fue tras a su que ino supuso que eso significaba menos competencia por los afectos del chico moreno no es que ino o cualquier otra chica pareciera entender algo naruto hizo una broma acerca de que él era gay y tanto ino como sakura lo habían golpeado por eso además las otras chicas del club de fans de uchiha le dieron miradas asesinas por siquiera sugerir que el chico todos estaban enamorados de él era gay y no tenían ninguna posibilidad con él en cualquier caso hasta que su mente barra corazón se decidiera no tenía idea de qué chico perseguir pero no perdería una amistad por eso observó como choji y shino intentaban despertar a la joven y si decidía ir tras naruto le daría una pelea a la joven pero sería justa al respecto le daría a la otra chica la oportunidad de al menos admitir sus sentimientos ante el chico y ver a dónde iba después de todo tal vez a naruto sólo le gustaría inata como amiga pero qué pasa si le agradamos sólo como amigos dijo iner sakura con un toque de preocupación sakura se mordió el labio pero decidió que podía vivir con eso después de todo todavía existía sasuke tomó algunas veces pero lograron que inata despertara y se sintiera avergonzada por lo que le había sucedido realmente deseaba poder dejar de hacer eso pero era muy difícil para ella inata caminó sola a casa sintiéndose un poco avergonzada por haberse desmayado así delante de todos pero era justo cuando naruto estaba tan cerca cuando hacía cosas así siempre hacía que su corazón latiera tan fuerte que podía oírlo y sentirlo simplemente lo perdió por completo y deseó poder reunir fuerzas para decirle cómo se sentía y poder no desmayarse suspiró de todos sus amigos sentía que ella no había cambiado mucho aunque se había interesado por la medicina poco después de la muerte de su madre pero principalmente por las hierbas medicinales y cosas así no quería convertirse en una ninja médica pero una buena idea sobre ungüentos curativos pociones y antídotos se había convertido en un nuevo pasatiempo para ella sakura e ino la ayudaron con un jardín de hierbas en el complejo yuga que ella mantenía para ayudarla con eso incluso naruto la ayudaba de vez en cuando mucho para su alegría entró a su habitación quitándose la chaqueta que llevaba puesta desde hacía algunos años lo que nadie sabía era lo bien desarrollada que se había vuelto la niña a lo largo de los años pero era demasiado tímida para demostrarlo por eso siempre usaba ropa grande bueno eso y sentía que también era muy cómoda escuchó que alguien se acercaba a su puerta y vio a su hermana menor a naví se parecía mucho a la mano de su madre aunque podía ver un poco de su padre en ella parecía que acababa de terminar una rutina de entrenamiento a naví siempre entrenaba muy duro sabía que era en parte porque su padre intentaba asegurarse de que sus hijas fueran fuertes en la vida pero también sospechaba que era porque a naví no quería ser incluida en la familia branch como lo había sido su tío podría haber habido algo de animosidad entre ellos pero no la había no eran tan cercanos como a ella le hubiera gustado ya que a naví actuaba como su padre así que se reservaba la mayor parte del tiempo hola nee chan hola naví chan cómo estuvo la práctica con el tío él me estaba ayudando con los formularios hoy fue difícil pero dice que he mejorado mucho últimamente a naví entonces notó un puñal en la chaqueta de inata y la dio un poco la cabeza estabas entrenando también hermana y mata parecía confundida y luego a naví señaló el puñal y se puso roja brillante al ver la tierra que había allí cuando había caído al suelo yo estaba con mis amigos y me caí a naví sabía lo que eso significaba haber visto esto antes realmente deberías decirle a naruto nisan cómo te sientes a naví conocía a naruto toda su vida y aunque nunca había visto lo que había detrás de esa máscara él siempre estuvo ahí para ella y su hermana mayor podía recordar a naruto y inata cuidándola incluso entrenando con ella también era una de las pocas personas que podía hacerla reír o sonreír con sus travesuras él siempre estuvo ahí a lo largo de los años ella pensó en él como el hermano mayor que no tenía también era dolorosamente obvio que su hermana mayor sentía algo por él y secretamente deseaba que se reunieran aunque a ella no le gustaban los chicos naruto era otra historia él era bueno con su familia y su hermana obviamente lo admiraba y estaba totalmente enamorada de él además si inata y naruto se casaran él realmente sería su hermano mayor incluso si fuera su cuñado inata miró hacia abajo mientras hacía eso con sus dedos otra vez yo quiero decirle bebé pero y si él no siente lo mismo sé que le guste ese sakura y tienes a todas esas otras chicas detrás de él y son más fuertes y bonitas que yo a naví odiaba que su hermana se pusiera así sinceramente simplemente la cabreaba dónde está tu hermana del orgullo yuga eres una yuga de la familia principal y la heredera de nuestro clan estás por encima de esas otras chicas y deberías demostrarlo si quieres a naruto nisan tómalo como tuyo como si fuera tu derecho si él no siente lo mismo entonces es un idiota por rechazar a un yuga ya que no entregamos nuestros corazones a quienes están fuera del clan libremente inata se sintió un poco avergonzada y no era la primera vez que deseaba que a naví fuera la heredera y no ella a naví a pesar de ser más joven tenía más confianza y era más fuerte y sería una excelente líder pero ni siquiera tuvo el coraje de decirle al chico que le había gustado durante años que le gustaba y que quería algo más que amistad no era la primera vez que deseaba ser más fuerte y deseaba que su madre todavía estuviera viva para acudir a ella y pedirle consejo no podía acudir a su padre ni a su tío porque sería incómodo para ambas partes yo sólo desearía saber que tengo una oportunidad no quiero perderlo dijo inata en voz baja y suave a naví lo escuchó de todos modos y suspiró si no haces algo lo perderás de todos modos ataque a casa kakashi estaba sentado en casa leyendo una de sus novelas nuevamente le encantaban los libros si tenían contenido sucio para adultos pero eso no venía al caso bueno también era un gran punto de venta ya que había aprendido algunas técnicas muy interesantes del libro es difícil creer que el escritor de estos libros fuera el sensei de su sensei pero recordó algunas ocasiones en las que minato intentó actuar un poco pervertido con su entonces novia y luego futura esposa el pobre rubio nunca supo lo que le golpeaba a veces suspiró al recordarlos y esperó que le estuviera yendo bien a naruto quería proteger a naruto más que nada y no sólo porque era por deber y lealtad hacia el hombre que había sido como un segundo padre para él honestamente amaba a naruto como a un hijo era extraño pero naruto lo ayudó a aliviar la soledad en la que se había convertido su vida con sus dos mejores amigos y compañeros de equipo asesinados su padre muerto y luego su maestro su vida había estado muy vacía dejó su libro recordando sus cumpleaños como a lo que a veces le gustaba tener a naruto en su oficina para cuidar a los niños mientras él estaba en una misión naruto dijo que le gustaba porque algún día podría aprender a convertirse en okage recordó la primera vez que conoció a inata y pudo ver el vínculo que se había formado a lo largo de los años con esos dos pero naruto ahora tenía muchos amigos y también una familia extensa tenía que admitir que las cosas nunca eran aburridas en su vida aunque le gustaban los momentos tranquilos como los de ahora un repentino golpe de la puerta principal se escuchó por toda la casa y la fuerte voz de naruto llamándolo kakashi suspiró sabiendo que el único silencio que tendría sería cuando naruto estuviera en la escuela caminó casualmente y encontró a su hijo corriendo por la casa buscándolo papá necesito que me ayudes con algo importante qué pasa hijo kakashi le preguntó no puedo hacer un clon porque no puedo usar tan poco chacra como los otros niños pero necesito hacer un clon o no me graduaré y quiero aprobar con todos mis amigos no puedes enseñar algo que me ayude a pasar vamos tiene que haber algún truco que pueda ayudarme a usar menos chacra o algo así qué tal algún tipo de restricción de chacra o tal vez algún tipo de jutsu que pueda ayudarme a superarlo kakashi parpadeó preguntándose cómo pudo haber dicho todo eso rápidamente con sólo un pulmón lleno de aire sacudió la cabeza y comenzó a pensar en ello sabía que este problema surgiría el control del chacra de naruto era malo en el mejor de los casos pero ahora había ganado más control después de años de práctica pero todavía tenía problemas con las cosas más simples debido a la cantidad limitada de chacra que necesitabas ponerle básicamente era como intentar hacer pasar una tonelada de agua a través de una tubería pequeña kakashi sabía que la prueba se acercaba y no quería ver a naruto fallar pero para lograr ese control de chacra tomaría mucho más tiempo del que necesitaba para entrenar a naruto para esto si tan sólo hubiera una manera de hacer un clon simple entonces se le ocurrió una idea naruto dijiste que es una prueba de clonación verdad kakashi le preguntó y el rubio asintió con la cabeza rápidamente mirando hacia arriba expectante algún tipo de clon naruto pensó en eso todo lo que irukasensei dijo fue que las pruebas serían de habilidades físicas afuera luego una escrita un enje y finalmente un clon pero no dijo de qué tipo oye hay diferentes tipos de clones kakashi asintió con la cabeza si los hay y podría enseñarte uno pero tienes que entender naruto este clon no es el típico puede ser peligroso y mal de tu edad debería siquiera intentarlo pero con tu alta concentración de chakra es posible que puedas lograr esto kakashi no estaba bromeando acerca de que esto fuera peligroso pero tiempos desesperados requerían medidas desesperadas había estado esperando que naruto hubiera obtenido suficiente control para hacer un clon simple pero parecía que tendría que enseñarle este le vendría bien otro tipo de clon diferente al que tenía en mente pero con toda honestidad sentía que naruto podía aprenderlo además había un poco de su orgullo diciéndole lo grandioso que sería para su hijo aprender a un nivel tan alto jutsu en tan poco tiempo va a ser un trabajo muy duro naruto y si no puedes manejarlo lo cancelaré entendido dijo con toda seriedad naruto lo miró sin retroceder en su desafío puedo hacerlo papá no me importa lo que cueste pasaré y seré un ninja y te haré sentir orgulloso de mí ya estoy orgulloso de ti naruto pensó kakashi con una sonrisa muy bien entonces comencemos a entrenar para la nueva técnica de clonación este naruto se llama justu clon de sombra o a a a